Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo, esto vamos a empezar en el Pleno, la convocatoria de sesión ordinaria del mes de noviembre y como primer punto del orden del día es una declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre del 2020, paso la palabra a la concejal de Igualdad, Carmen Giner, por favor. Hola, bona nit. De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació de la Covid-19 obliguen a prendre mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les dones, les seues filles i fills i augmenten el poder i control des que converteixen les llars en llocs insegurs. És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de resposta del sistema de salut en l'erradicació de les conductes que reproduïssin i perpetuen la desigualtat i en la protecció dels que patigen les seues conseqüències. La pandèmia que assola a una població espantada i immersa en la incertesa està aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l'ocupació, ampliant les dificultats d'equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la independència econòmica de les dones. La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat del nostre sistema sanitari i de protecció social, generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i posant en risc els avanços aconseguits en matèries d'igualtat. És per tot això que rectifiquem el nostre compromís en el Pacte Valencià i en el Pacte Estatal de Violència Masclista. Alertem sobre el període les polítiques d'aïllament i confinament que suposen un augment dels nivells de violència domèstica i sexual i de gènere perquè requereixen una major protecció. Reivindiquem el determinant paper transformador dels governs locals durant i després de la crisi de la Covid. A l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i sostenibles. Recordem que és necessari garantir la igualtat de sexe i els drets de les dones continuant a l'agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi a curt termini i com a element clau per a favorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global a llarg termini. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garantisquen la continuïtat de les polítiques d'igualtat. Reclamem una resposta coordinada que integra la perspectiva de gènere com a fil conductor de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la Covid. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esprent empresarial de les dones com mesures per preservar la seva independència econòmica i prevenir la violència de gènere. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació, adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de confinament selectiu en l'àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tindre per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional, generant noves formes de violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes. I exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada. Moltes gràcies. Molt bé, senyora regidora. Encara que siga, encara que siga, és una declaració. Algú vol prendre la paraula? Algú vol parlar? Vol comentar alguna cosa al respecte? Senyor Mateos. Sí, bona nit, senyor alcalde. Nosaltres sí que, encara que la proposta apareix que sigui una proposta de la regidora en el paper, nosaltres sí que entenem que és una declaració institucional i que és una cosa que està assignada per la majoria dels partits, ja que és una declaració mateixa fet a la Federació de Municipis i Provincies. I nosaltres simplement dir que, igual que es diu la mateixa declaració en el punt número 4, volem recordar que és necessari garantir que l'igualtat de gènere i el drets de les dones continuïn a l'agenda política del nostre ajuntament com a factor essencial per a fer front a la crisi de la Covid-19. I simplement, doncs, donar pas si algú vol fer alguna declaració o alguna cosa més. Així és. Com vostè diria, el que passa és que, com havia vist, que en les comissions informatives n'hi havia dues abstencions, per si algú volia... Per això no l'ha fet 7 de tots, encara que entenc que és d'haver a 7 de la Federació Espanyola i, per tant, jo calcule, com diu així, Federació Valenciana, perdó, de Municipis i Provincies estan tots els partits. Senyora Sánchez, vol comentar alguna cosa al respecte? Sí, manifestant el nostre suport a aquesta declaració i, des de compromís, sols podem que animarà el govern municipal a aplicar cadascuna de les mesures que s'han recollit amb aquesta declaració per a garantir la igualtat de gènere i combatre eixa escletxa que s'ha fet més greu i més gran amb la pandèmia Covid en l'accés tant a l'ocupació per banda de les dones com les diferents situacions que hem de condenar i hem de lamentar de violència de gènere per als confinaments. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. No, simplement, efectivament, comentar que és una declaració institucional que han acordat la gran majoria dels partits a nivell de la Federació Valenciana i Municipis i, efectivament, vosaltres, no pot ser d'una altra manera, han reforçat aquesta declaració que arreplega tota una sèrie de punts d'iniciatives a prendre en la lluita contra la violència del Partit Popular quan dic que anem a votar a favor. Moltes gràcies. Bé, doncs entenc que moltes gràcies a tots, companys i companyes, regidors, regidores, entenc que per unanimitat passem, senyora secretària. Passem al segon punt de l'ordre del dia, la fiscalització. Estem parlant del control, bé, a tot això és actes de la sessió anterior, ordinària, extraordinària. L'aprovació de les actes de les sessions anteriors, alguna cosa al respecte? Senyor Mateos? Sí, és una observació a nivel general, porque viendo las actas sí que es cierto que vemos que cuando hacemos alguna intervención o alguna pregunta en cuanto a decretos o junta de gobierno, se remite directamente a la visualización del vídeo y sí que pedimos... Entendemos que el acta no va a ser recoger literalmente todo lo que decimos, pero en ese punto, por lo menos, cada una de las intervenciones de los portavoces que hace referencia a alguna pregunta en concreto, igual que se hacen luego si preguntas, pues sí es posible que se puedan recoger las intervenciones. Y cuando se pregunta por algún acuerdo en concreto de una junta o algún decreto, pues que se haga referencia en el punto correspondiente. Simplemente es... O sea, quiere decir que se recojan las intervenciones en el control de actuación de los órganos de gobierno y luego si preguntas? Sí. Y en el resto no? ¿Cómo que en el resto no? En las intervenciones, en los asuntos a tratar, no. En los asuntos a tratar, al final se propone el punto, aparece la votación y ya está. Pues bueno, pues se lleva la... Pero también hay intervenciones, por eso. Pero yo me refiero a que igual que en la propuesta del acuerdo aparece el punto en sí, pues por lo menos en el control del gobierno en cuanto a decretos y juntas, pues si se pregunta por algún decreto o algún acuerdo o punto concreto de la junta, sí puede ser que aparezca. No estoy pidiendo que aparezca la intervención en sí, pero sí que la referencia al decreto o al punto. Pues entonces, vale, yo no tengo ningún problema, pero sí que os agradecería que entonces, cuando preguntáis por decretos, así como decís el decreto, en cuanto preguntáis por acuerdos de la junta de gobierno, digáis, la junta de gobierno, el punto cuatro, casi es mucho más sencillo para mí. Me facilitáis la labor de tomar nota, ¿vale? Yo siempre que lo hago, lo hago en ese sentido. Sí, 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 venga, pues nada. ¿Alguna observación más respecto a las sesiones anteriores? ¿Las damos por aprobadas? Vale. Bueno, ahora sí, el control de actuación de los órganos de gobierno. Bueno, tenemos desde el decreto de la alcaldía número 1176 del 1 de octubre del 2020 fins al número 1322 del 30 d'octubre del 2020. También tenemos resoluciones de segre, que eso es la administración electrónica, uno del 28 del 10 del 2020 y la número 2, que es 29 del 10 del 2020. Habréu visto el formato nou que a partir de ahora nos entregaremos. Bien, también en este mateix punt, en el control de los órganos de gobierno, también anem a hablar de los actes de la Junta de Gobierno local, si algú tiene alguna duda o alguna pregunta, de la 30 a la 33. Señor Mateos. Sí, vamos a ver. Nosotros de los decretos no tenemos ninguna pregunta, ¿vale? Pero sí que del acuerdo de Junta de Gobierno, de la Junta de Gobierno, la M32, en el punto 2.4, cuando se hace referencia al requerimiento 52 barra 2018, entiendo que es de medio ambiente, cuando se hace referencia al requerimiento de adopción de medidas correctoras por la mercantil incusa, bueno, nos gustaría saber en qué estado está en el expediente y cuál es la posición del ayuntamiento, porque observamos dos puntos concretos. Uno, cuando se le hace un requerimiento por quejas de los vecinos que más próximo viven en incusa en cuanto al ruido que vienen haciendo, yo creo que es una reivindicación ya de hace años, y la contestación que se da por parte del ayuntamiento es dar por válida, en este caso, la auditoría acústica presentada por una empresa acreditada, ¿vale? Claro, luego vamos al siguiente punto, al punto 2, 1.2, y cuando dice que aunque hay una empresa, incluso también aporta, igual que en el punto anterior, una evaluación de las molestias por olores originados por su actividad, dando conformidad a que las medidas adoptadas son suficientes y que no se producen olores, aquí no se hace, no se da por válido el estudio aportado, diciendo que se observa como las viviendas pues siguen quejándose de los olores, y como la propia oficina técnica pues también sufre, en este caso, los olores de la empresa. Nosotros creemos, y así lo hemos percibido hablando con los vecinos, que también en el primer apartado valdría la misma contestación que se le da, porque es cierto que aporta el estudio por parte de una empresa acreditada, pero la realidad supera lo que puede decir el estudio, y es que sigue habiendo molestias en cuanto al sonido. Entonces, yo sí, lo que sí que le pediría al ayuntamiento, por concretar ya, es que igual que ha hecho en el apartado 2, y entiende que la empresa, aunque haya aportado una documentación que acredite que cumple, pues que compruebe con otra empresa acreditada el cumplimiento o no de los límites de contaminación acústica, dado que la realidad es que sigue produciéndose ruidos que, en este caso, molestan a los vecinos del barrio. Sí, conozco perfectamente el caso, no hace falta ni que lo mire. Efectivamente, como usted bien dice, la primera en el tema de ruidos, se da por bueno el informe, y en el otro, pues, se pone un poco en duda. Lo que usted me está comentando a mí es que hable con los técnicos, porque esto no es un tema político y usted lo sabe mejor que yo, para decirles que vuelvan otra vez, o que recapaciten, o que vuelvan a revisarlo, porque según usted todavía existen ruidos y, al igual que tenemos abierto el segundo punto, que abramos otra vez el primero. Yo le transmitiría a los técnicos su petición, pero es un tema completamente técnico al 100%. Y usted lo sabe, señor Mateos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, técnico debe estar por válido, ¿no? Yo lo único que pido es que políticamente se pida que se contraste ese estudio, ¿vale? Y se certifique que eso es así. Otra segunda opinión, ¿vale? Dado que se observa también que los ruidos existen. Entonces, lo único que pido es que se contraste el estudio que aporta la empresa, porque si fuese con ese argumento hubiésemos dado tanto el primero como el segundo punto por válido. No, tendríamos que hablar con los técnicos, señor Mateos. Usted sabe que lo que me está preguntando es que nos gastemos el dinero del Ayuntamiento de Silla para corroborar un estudio que dice otra empresa que está homologada, por supuesto, está homologada, y los técnicos le están dando de nuevo, por lo que le digo que hablaré con los técnicos, aunque la verdad, yo le comentaré lo que usted me está diciendo, ¿vale? A los técnicos competentes. Vale, ¿alguna cosa más? Sí. Espera, un momento. En principio no. En principio esa era la única observación que tenía. Gracias. Señora Sánchez. No, no tinc res. No tinc ninguna pregunta sobre decret. Tenía la mateixa apreciación que Valentín respecto de los olores y los oroitos de incursa y quería que donara usted una explicación al respecto, pero si no ya no iría mal que se lo expliquen los técnicos. Vale. No, la explicación está en el informe ben feta. O sea, este matí la he llegit per complet y efectivamente. Estem parlant de cosas totalmente técnicas, no polítiques. Lo que faré es transmitirles a los técnicos lo que ustedes m'han dit, per si voleran otra vez, tornarán a hacer un estudi carregant del coste de l'Ajuntament, clar, perquè l'estudi ja l'han aportat. Senyor Ventura. Sí, gràcies. En aquest cas, i donada l'extensió dels punts que avui tenim per al ple, les preguntes que tenim per als decrets i les actes els farem al llarg dels pròxims dies acudint als diferents departaments. Únicament sí que ens agradaria a ser possible perquè estem veient que en els últims plens el que és el tema de decrets se'm trasllada a esta sessió de control fins a l'últim dia del mes anterior. Això fa que no puguem disposar dels decrets del mes corrent fins a la propera sessió. Per tant, sí que demanaríem, en la mesura que siga possible, que no se quedem fins al dia 30 del mes anterior, sinó que, si és possible, puguem, en la medida que per part de la secretaria ho permetisca, i resulta possible que se'm donen més decrets de dies ja del mes corrent. Al igual que, per exemple, sí que rebem l'acta ja del mes, d'algún acta del mes corrent de novembre, en aquest cas, pues que el mateix fem en el tema dels decrets. Gràcies. La secretaria vol comentar alguna cosa al respecte? No, no, lo miraré, lo miraré. És que creo que és del mes anterior, però de todas maneres lo miraré i si no hi ha ningú inconveniente, per mi tampoc lo ha, i más ahora que ya van todos los decretos, van a ir prácticamente por segre y son prácticamente todos salen automáticamente. Lo miraré, ¿vale? Y ya, y el mes que viene, pues veremos. Si es posible, yo por mí no hay ningún inconveniente. Molt bé. Vale, pues anem a tractar els assumptes del dia, que en són prou. Tenim 14 punts i el primer és el compte general 2019, l'aprovació. Senyor Buenca. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, ja passa el compte general per el plenari el mes de juliol. Va a exposició pública, no hi ha hagut ningún requeriment, ninguna indicació en contra i, per tant, pues procedim a la aprovació definitiva ja del compte general, que és la situació pressuposta de l'Ajunt de Messia en números grossos, en balanç, en actiu, passiu i demés. No ha hagut cap incidència en la exposició pública, per tant, pues procedim a aprovar-lo definitivament i a pujar-lo a la plataforma del Ministeri per a rendir comptes. Moltes gràcies. Alguna pregunta? O dolent com a bo? Sos vota, senyora secretària? Sí, sí, sí que se vota. Sí que se vota. Vale, algú vol dir atenció antes de la votació? No? Sui, senyor Ventura? Senyor Mateos, perdona. És que com volia donar compte, jo entendia que no se votava. Es aprobación, no, Manoli? No pone donar compte de Valentín? Pone aprobación. Valentín es aprobación, eh? Ah, vale, perdona, sí, toda la razón. Es lo siguiente. Dar cuenta es la liquidación, la cuenta general se aprueba, la liquidación es lo que es dar cuenta. Ha habido interferencias, hay interferencias. Tienes que mojarte, Valentín, ya lo sabes. Señor Ventura? Sí. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs efectivament el compte general passar per la comissió de comptes, on s'aprova inicialment, i en aquell cas el Partit Popular se va remastindre. Llavors, jo, precisament per l'extensió del plenari d'avui, no vull que allargar-me, i me'n vaig a reiterar en els arguments de la comissió, i per tant el Partit Popular s'estindrem també en aquest punt. Sí que volem dir, per una altra part, independentment de què ja hem anunciat el sentit del nostre vot, manifestar que entenem que des del punt de vista tècnic el compte està perfectament elaborat. No és un problema que tècnicament el compte no estigui ben elaborat, si no entenem que aixina és. Però sí recordar que de l'any 2019, i sense ànim de polemitzar, perquè ja dic que no volguerà extendre més de punt, bé, doncs en l'any 2019 va ser un any en què s'haurien de prendre determinades mesures d'aixuts, de retalls, que es van fer per l'excés d'espesa de l'any 2018, que a més això va suposar un increment dels tributs que ha sigut per ara, per a l'any 2020, i per això el Partit Popular no anem a votar a favor d'este compte general de l'any 2019. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. Senyora Cuenca, vol tancar-vos ser? No hi ha res que aportar a lo que han dit els portaveus. Són vicios polítiques i ja està. El document és un document comptable, simplement reflexionar el que tot és el comptable de l'Ajuntament de Silla, que és prou millor que l'any 2017, que el 17, que el 15, que el 14, que el 13, que el 12, per tant, doncs bé, aquesta evolució positiva, confiem en que segueix que a pesar de la pandèmia i que la marxa econòmica de l'Ajuntament siga adequada per en resposta a les necessitats de les veïnes civils de Silla. Moltes gràcies, senyora Cuenca. Vale, pues ara sí, passem a les votacions, per favor. Votja a favor. Se suposa que el PSPB. Votja en contra. Abstencions. La resta. Vale. Paz. Todos a favor del PSOE, excepto el resto, que es abstencions. ¿Lo has visto? Paz. ¿Quién es la...? Es que se ha quedado. Paz. Ah, ¿nos escuchas? No. Yo creo que no te oye. No. No te has escuchado, Auri. Le envié un mensaje interno. Tiene el sonido para... No tiene conectado el audio. No tiene conectado el audio. Escríbele. Sí, le voy a enviar un mensaje. Lo estoy diciendo yo. ¿Ah, sí? ¿Se lo ha dicho? Vale. Sí. 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 Se ha salido ya para volver a entrar, ¿no? Sí. Vale, Paz. Enciende el micro para ver que te funciona bien. Un momento la conexión. Vale. Ahora. Muy bien, ahora sí. Estamos en la votación del punto. ¿Lo has pillado? No. Vale. Eran todos el PSOE a favor. Izquierda, Mide y Compromís, ¿no? El resto a abstención. Ah, no. El PSOE a favor. Vale. El PSOE a favor y el resto a abstención. Vale. Vale. Vale, pues continuamos con el punto 4.2. El 4.2 y el 4.3 se pueden tratar conjuntamente, Manoli. ¿El cuál? El 4.2 y el 4.3. Yo creo que sí. A ver, no me... Si queréis, Vicente, el 4.2 y el 4.3 conjuntamente. Si el resto de los compañeros le da igual, adelante. ¿Alguien tiene? ¿Alguien quiere hacer algo? Vale, pues. Pues entonces vamos a tratar el 4.2 y el 4.3 a la vez. Y si queréis, los votamos luego por separado. El 4.2 contiene... No, ya cuenta todo. Es dar cuenta todo. Vale, pues. Bendición trimestral presupuesto 2020, tercer trimestre. Periodo y micha de pagamento, tercer trimestre del 2020. Morosidad, tercer trimestre del 2020. Seguimiento del Padachus, tercer trimestre del 2020. Y el 4.3 es donar contra la rendición de información sobre el coste efectivo del serveis de ejercicio 2.000 de ANEU. Manoli, ¿quieres hacer alguna explicación al respecto? Intervención. Pues no sé, como son tantos, a ver si queréis, así por no ir por documento, las notas más importantes, si queréis. Pues a ver, un momento respecto... O pasamos a las preguntas de los señores concejales y concejadas, si quieren, lo que creáis. O como creáis. Señor Mateos, ¿tienes alguna pregunta? No, yo pienso, señor alcalde, que la interventora diga las magnitudes principales de pago y estabilidad, y luego si hay alguna pregunta, pues ya los portavoces que la realicen. Así que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el 17 de noviembre, se dio cuenta en primer lugar de la rendición trimestral correspondiente del tercer trimestre, de donde se desprende, pues ya en una estimación a cierre del ejercicio y como consecuencia de una previsión de disminución de ingresos, pues se informa de la posible inestabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio. No obstante, pues eso, sabemos que en el último trimestre del año, pues como consecuencia de subvenciones concedidas, pues seguramente se logre no cerrar en ese sentido. Pero bueno, con lo que a 30 de septiembre se tiene información y el estado de ejecución, pues eso es lo que se puede informar. No obstante, también se hace señalar que, como todos conocemos ya, se han suspendido las reglas fiscales para el 2020 y 2021 y, por tanto, a pesar de que pueda cerrarse en situación de inestabilidad, no habría necesidad de aprobación de un informe de un plan económico financiero. Luego, respecto al informe del periodo medio de pago, el periodo medio global de las dos entidades es de 19,19 días, por tanto, inferior a los 30 días. No así, con respecto al plazo de morosidad que vuelve a incumplirse y nada, pues también, no obstante, pues ya el procedimiento de aprobación de facturas electrónico empezará a empezar también en breve, imagino que en diciembre, y esperemos que por fin, pues venga su reflejo en un mejor control del visado de facturas, que es ahí donde se pierden muchos días. Respecto al plan de ajuste, pues no voy a señalar nada, porque realmente los efectos se dejan ver, sobre todo, en la rendición del cuarto trimestre y sobre eso, pues nada que reseñar. Y ya, por último, sería, si no recuerdo, es el coste efectivo de servicios y en el mismo, pues bueno, se da cuenta también de los costes, pero bueno, yo ahí tampoco tengo nada más que señalar. Hay de coste efectivo, pues bueno, no sé si tenéis alguna cosa que comentarme, pero no creo que planteen muchas dudas. Muchas gracias, María. Señor Cuenca, quiero tematizar algo más. Sí, por tematizar la parte política, la parte política que ha manifestado la interventora, ve a ser que n'hi ha incompliment de estabilidad presupuestaria en 167.000 euros. No es preocupante, porque estos años han tingut más inestabilidad y al final de l'any s'acaba equilibrando sobre el tema de subvenciones, que realmente ya están comenzando a entrar en las resoluciones de subvenciones. También no se va a ejecutar todas las despesas, probablemente, por el tema del COVID, y bueno, pues yo creo que no va a pasar el problema este del COVID de una forma más o menos prou estable, ¿no? No obstante, encara que las reglas fiscales se queden estas suspesas, si es posible intentar no incomplirles, anem a intentar no incomplirles. ¿Por qué? Pues porque el momento en que eso salse ese veto que se ha imposado, esa preparativa que se han dado, pero el 2022-2021, tornar a la senda de estabilidad y a la regla de gasto y demás va a ser muy complicado. En ese sentido, el futuro presupuesto se va a aprobar en esos cumplidos de reglas y el objetivo es que la liquidación también se compliquen esas reglas. Y a tal efecto, bueno, hemos puesto algunas medidas correctas que vienen después, precisamente, para variar estos equilibrios que pueda crear la pandemia. Y bueno, pues el primer mes de pagamento va a ser prou. Seguimos incomplint la morosidad y ya se nos cuenta de que o tenemos un sistema operativo de facturas en línea, o va a ser muy complicado porque el ayuntamiento está disperso y eso provoca que las facturas que van y vienen en mano al final tengan un problema de paralización. Pero bueno, yo creo que podremos recuperar y si te es perdú, porque es el que baja el primer mes de pagamento y el otro que baja también en consonancia, ¿no? Estem treten en esa llavor. Y las otras, pues bueno, son mejores que las del trimestre pasado y, por tanto, anem mejorando y no aguantan. Encara que siempre queda marxa de millora, por supuesto. Muchas gracias, señor Juenca. Encara que siga a adonar, ¿algú vol fer alguna intervención o una pregunta? Señor Mateos. Sí, nosotros nos surge una serie de dudas y queremos saber si la interventora no las podía resolver. Y era porque sí que es cierto que se nos dice continuamente que el periodo de medio de pago estamos por debajo de los 30 días y estamos en torno a 19,90 días. Eso es lo que me ha parecido escuchar. Pero nos preocupa cuando vamos a ver cuál es el periodo de pago, como si cumplimos el tema de morosidad. No se nos dice, y sí que nos gustaría que, si es posible, la interventora nos recalcase cuáles son los plazos en los cuales estamos. Porque nosotros viendo el propio informe, claro, se nos dice como que parte del problema de la morosidad se vaya a resolver con el tema del nuevo programa informático que se pueda establecer en el control de las facturas. Pero, claro, nosotros cuando vamos y analizamos el informe, vemos que, por ejemplo, tenemos 200.000 euros por lo que dice aquí, con un importe pendiente de reconocimiento. Lo cual se le imputa casi un periodo de pago de 300 días. Claro, eso no creemos que se pueda resolver con el programa, pero es que luego cuando vamos incluso a facturas teóricamente pagadas o pendiente de pago inferiores a dos meses, tenemos importes del ayuntamiento de en torno a 475.000 euros que se llegan a pagar con un periodo medio de 109 días. Pues, bueno, nos gustaría saber si eso es así o es que nosotros lo estamos interpretando mal. Sí, una otra intervención. Señora Sánchez. Contestará el señor Cuenca después con el comentario 28. Alcalde, creo que la pregunta anava a la interventora. ¿La interventora? Sí, la de Valentín Mateo, sí. Es que era una pregunta, Antenio, no era una intervención, por eso… Sí, le estaba preguntando a la interventora, porque como había dado los principales… Al principio lo has comentado, pero por si queréis intervenir todos y luego haya que contestarán. Pero bueno, si queréis uno a uno, pues nada. Señora Manoli, un teló. A ver, está claro que hay un volumen de facturas que no se solucionaron por el tema avisado, sobre todo cuando a lo mejor no tienen crédito, como es a lo mejor en algunos de ellas, en algunos de los listados. Pero bueno, yo confío en que en general eso sí que vaya a repercutir positivamente en el plazo de morosidad, pero no todo. No todo, obviamente, pues hay cosas que no, que seguirá estando porque lo que no tiene crédito, o sea, una vez esté visado de conformidad, si tiene crédito se incorpora en relaciones. Si pasa el tiempo y no se ha incorporado en las relaciones, obviamente son, seguramente sean OPAS y no se va a solucionar con el procedimiento electrónico. Muchas gracias, señora Montero. Señora Sánchez. Como pregunta sería, ¿quién percentaje de esta problemática del periodo de morosidad se podría subsanar en la implantación del sistema este de facturación? Porque, está claro, ya ha quedado evidente la respuesta que le ha hecho a Valentín, que no se solucionaría el problema si no se disposa de reconeixement de estas facturas. ¿Fins a qué punto es una solución y hasta qué punto es una solución y hasta qué punto es una solución y hasta qué punto es estimada que con un programa que agilizará la facturación se podrían superar estas cifras de periodos de morosidad de la Junta. gleicha esa cliente. ¿Que te duis que la pregunta de la estaba a la señora Montero? Sí. ¿Anorie? Pues a 100 porcentajes no sabría decir que proceder a hacer un estudio en qué porcentaje eso puede incidir. Entonces tendríamos que proceder a estudiar eso. A lo mejor quizás para el próximo trimestre voy a ver si con Gema, con la tesorera, podemos centrar y analizar esa circunstancia. Y a ver si también, no sé si nos dará tiempo porque la próxima rendición es consecuencia del 31 del 12 y aunque lo implantemos en diciembre yo creo que no dará tiempo a ver el impacto real de eso. Lo iremos viendo quizás en el siguiente trimestre. Pero bueno, lo analizaremos en este trimestre a ver si podemos venir al próximo pleno con más datos y además coincidirá seguramente con la rendición el día del cuarto trimestre, con el nuevo periodo de medio pago. Y intentaremos, sabiendo esa inquietud, poder daros una información más rápida. Exacto. Se ha quedado. Bien. Bueno, yo creo que ha respondido a la pregunta y si no, luego pues se la vuelves a, si no has entendido algo, la vuelves a realizar. Porque se ha cortado la última hora, Manoli, y no sé si ha quedado claro. ¿Te ha quedado claro, Raquel? Vale. Señor Ventura. Sí, gracias. Bueno, yo faré ya directamente una intervención sobre estos puntos que son para donar conter. Bueno, efectivamente, efectivamente, como se está diciendo por todos, el problema principal que tenemos en el plazo de morositad, que efectivamente es un plazo llarg de más de 70 días, que está pagando, o sería la segunda, que además, en este trimestre, 423.000 euros se han pagat fora del plazo legal, que además de eso supongo que el 72% del que ha pagado el ayuntamiento durante este trimestre, los proveedores, el 72% se ha pagado fuera de PLAS y no más que el 28% se hauria pagado dentro del PLAS, pero es que además de lo que en este trimestre se ha quedado pendiente de pagar 475.000 euros es lo que se ha quedado que ya estaría fuera de PLAS en estos momentos, de lo que está pendiente de pagar y que eso es 4, vamos, lo que está pendiente de pagar, tenga un periodo de mitja de morositat de 108 días per tant, efectivamente, no hay que prender mesures probablemente el tema de administración electrónica ayudará y facilitará que este PLAS se pueda reducir, pero posiblemente se debe acompañar de otro tipo de medidas para que realmente el PLAS de morositat estiga dentro del ámbito legal, per tant volverem a premiar al Govern a que se prenguen les mesures necesarias para conseguir reduir este PLAS y que tengamos un PLAS de morositat desde el PLAS legal y también vamos, recolzaremos al Govern si se cumplir lo que se ha dicho por parte del regidor que a pesar de que en este caso el cumplimiento de las reglas se han quedado suspeses, el principio y el ánimo siga el de cumplir les. Gracias. Muchas gracias, señor Cuenca. Muchas gracias, señor alcalde. Yo celebro que excompanys del Govern de la legislatura passada se preocupen per la morositat en 70 días o en 128 cuando vienen de períodes de 200, 300 y 400 días y de OPEs de millones de euros. Mira, yo si eso no es que explicaré la gente lo que realmente es a ver, porque son dos dos dades, una que cumplimos y una que incumplimos. La que cumplimos es lo que desde que se vicia per Junta de Govern lo que tardamos para dar la factura que son de 9 días que se puede estar dins y el procedimiento que incumplimos es desde que la factura entra por el proveedor hasta que aplica a pagarse o sea, menos de 9 días pues hasta los 70 son los 50 y pico días que realmente estamos en van para el Ayuntamiento. ¿Por qué la administración electrónica puede ayudar a que eso cambie? Pues porque sabemos en cada momento la factura donde se está parando o no y podemos instalar procedimientos para que eso mejore. Pero es que estamos parando de una cosa que ha mejorado sensiblemente, no, moltíssim desde que comenzaron a rendirse contes al Ministerio per allà del año 2013 si no recordo mal. I justamente preparando presupuestos he encontrado una información que es curiosa para que la tengan para que sepan donde lo que dicen simplemente mire, el 30 de diciembre del 2013 en la rendición de contes d'aquell moment se pagaba fora de plas 427.000 euros 446 días. Se deixaba de pagar 3.600.000 euros que estábamos pendientes 490 días. I el import pendiente de reconeixement era 1.794.000 euros y el primer mes de operación de pagamento era 722 días. Això era fa 5, 6, 6 años. Progressivamente hemos acabado teniendo esto y no es que nos queda una xifra per bajar del caball que teníamos que es la morguitat. Tengo que tener recursos importantes en la administración electrónica para que eso deje pasar e intentar implementar todos los procedimientos. Pero hasta ahora este equipo de gobierno y también el anterior va a hacer las 10 horas para que eso vaya. Por lo tanto, yo creo que en vez de dejarme la cara de eso, lo que tenemos que hacer es asombro porque de un minuto es una cuestión que es resaltable. Y ya por último, siempre hemos tenido el problema de las OPEs que ha arrestado el periodo de pagamento y sobre todo la morositat. En un año ya no va a no ser el presupuesto del 2021 y es una buena senyal. Es decir, en esas cosas que vamos a decir que cumpliríamos y se rebataríamos la realidad, estamos cumplidos y se adaptándose lo máximo posible. Per tant, yo creo que será cuestión de que todas esas magnitudes y esas reglas fiscales queden en posición correcta. Encara que estiguen suspesas, nosotros haremos a intentar cumplirles porque ese es nuestro objetivo y estoy convencido de que en poco conseguiremos hacerlo. Son buenas noticias, pero siempre, siempre hay en marzo de mejora y eso lo tenemos asumido y lo hacemos desde el minuto uno como lo hacemos todo. Donde venimos y donde estamos y esa es la trayectoria que tenemos y seguimos mejorando es nuestra misión, por supuesto. Muchas gracias, señor Ponca. También, para acabar el punto, por favor, entonces, gracias a la invitación. Sí, se puede intervenir. Sí? Bien. Bien, vamos a ver, yo, señor Iván, tampoco hay que entendérselo como una crítica tan de sentido negativo, es decir, nosotros entendemos que incluso el Partido Popular hizo un trabajo en este sentido, nosotros, cuando gobernamos también había una prioridad en el cumplimiento del periodo medio de pago y también es cierto que incluso cuando estábamos gobernando de repente pasamos a cumplirlo porque hubo un cambio en el criterio de cómo se computaba el periodo medio de pago, yo creo que eso hay que decirlo y hay que reconocerlo así, ¿vale? En el periodo medio de pago se empezó a computar desde el momento que se visaba la factura hasta que se producía el pago efectivo y eso supuso un cambio en el cómputo de los días y es cierto que el periodo medio de pago se pasó a cumplir y yo creo que lo que tenemos que evidenciar es la preocupación, ya no nos tiene que preocupar el periodo medio de pago y el estar insistiendo cada vez que decir que estamos cumpliendo, yo creo que ahora el objetivo tiene que ser el cumplimiento de la morosidad, que no vamos a cumplir, que no vamos a tener más opas, eso lo venimos diciendo año tras año, a ver si el 2021 ya es cierto que ya no van a haber más opas, pero yo dudo que no vayan a haber, que hay una cuantía menor, vale, pero opas por desgracia seguramente tendremos y ojalá no hubiese ninguna, pero las opas es una de las cosas que más le lastra y yo no creo que solamente sea un tema desde el punto de vista de implantar la administración electrónica en el control de las facturas que entren, también evidencia y lo va a demostrar que va a ir una falta de recursos humanos de la cual este ayuntamiento se tiene que dotar, sin embargo, seguimos obsesionados con reducir el capítulo 1, por tanto, nos preocupa la morosidad y creemos que las medidas tienen que ser mucho más amplias que única y exclusivamente pensar en la administración electrónica a la hora de controlar las facturas cuando entran y evidentemente las opas van a ser un problema pero si quiere veremos el año para que viene si hay opas o no y en qué cuantía estamos hablando en el informe de la interventora pone claramente que en este trimestre hay ya 475.000 euros que están con 109 días y ese valor nos tiene que preocupar y a partir de ahí o hacemos un análisis objetivo o si no seguiremos reproduciendo los errores que vamos arrastrando es lo único que estamos planteando ¿Alguna intervención más? ¿No? Vale Señor Cuenca Sí, bueno por contestar al portavoz de Secretaría Unida opas van a haber siempre porque eso es infalible es decir una cosa es cosas que se hacen del presupuesto por inercia y otra cosa es por sistema cuando cambia el sistema por inercia pues se reduce sensiblemente el número de opas y su porcentaje sobre el presupuesto total eso es lo que estamos intentando implementar medidas y creo que van a funcionar creo que van a funcionar los 400.000 euros que están a 109 días no son opas son facturas que están fuera del premio de pago que es una situación como la actual que hay que entenderla pero yo no creo que el problema del premio de pago sea meter más personal hacer más facturación no sé eso es muy 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 relativo el problema del premio de pago o de monosidad es que necesitamos implementar un sistema que las facturas tengan una circulación rápida ni más ni menos y esto no es echar balones fuera ni es tal y somos objetivos y si no fuimos objetivos no hubiéramos pasado de los datos del 2013 que eran devastadores a los datos que tenemos ahora tienen que ser triunfalistas también yo siempre se lo he dicho un juez de janecienda no puede ser triunfalista en absoluto por eso mismo vamos a seguir trabajando en esa medida y en esa labor pero cerebro mucho que los portavoces de la oposición que antes eran gobierno se preocupen por esto ahora que antes lo veían más normal incluso no saltarse la regla de gasto en un presupuesto señor Mateos pero ahora la queremos cumplir todos esos que vamos a mantener todos en la misma línea yo creo que es bueno y positivo yo creo que siempre es bueno y positivo y una última mención es decir creo que ha mantenido a un hecho de aventura de cenado es decir hay que seguir manteniendo las reglas fiscales dentro de los parámetros yo creo que sí porque esto es un caramelo que ahora es muy dulce y que si te pasas y te acostumbras luego puede ser muy amargo por lo tanto vamos a seguir con esa medida en el próximo presupuesto las próximas liquidaciones y en todos los los hechos económicos que este ayuntamiento tenga porque si no luego va a ser peor tenemos que recurrir a planes económicos tenemos que recurrir a recortes y eso no nos gusta y este año pues hemos podido hacer lo que hemos hecho con el COVID porque hemos estado bien económicamente por lo tanto esa es la línea y vamos a seguir Vale, muchas gracias Vale, pues se ha dado la contar ya del 4.2 4.3 y le voy a pasar al 4.4 Aprobación inicial del expediente de modificación de la base de execución 40 sales presupuestos 2020 Romanente de tesorería Señora Montero Ahora Nada lo que se pretende con esta modificación es establecer un criterio más riguroso en el cálculo del remanente de tesorería que se realiza con ocasión de la liquidación Con la modificación de la presente base redactada en los mismos términos en el proyecto de presupuesto del 2021 pues se pretende que ya entre que entre en vigor y por tanto sea de aplicación a la liquidación del 2020 La raíz la la preocupación o la recomendación y la propuesta que se ha hecho desde Intervención y Tesorería es a la vista que el remanente de tesorería no refleja una magnitud de liquidez a corto plazo como debiera de ser y entender que estaba sobrevalorada se propone un criterio más estricto en el saldo del dudoso cobro en los derechos pendientes de cobro y se establecen unos porcentajes tales que mediante su aplicación en los pendientes de cobro de los ejercicios de cerrados se obtenga una cantidad tal que evidenciará esa magnitud a corto plazo que es la que refleja esa situación real y por tanto es lo que se propone se propone modificar los porcentajes mínimos que hemos estado siguiendo hasta la fecha desde su introducción en la RASAL por unos y que se establecen como mínimos por otros más estrictos que permitan establecer un remanente de tesorería más real más cerca a la situación de la tesorería Muchas gracias ¿Alguna cosa más señor Cuenca? ¿Puedo comenzar el punto? Sí, bueno per tenerle una visión política al que ha comentado la interventora lo que estamos haciendo así es seguir muy prudentes es decir también el que tiene de prudencia ¿Por qué? Porque remanentes positivos de la gente no se corresponden a la caixa que no había real de diners líquidos para poder gastar siempre voles un buen remanente porque bueno tener un millón dos mil un millón seis mil un millón ocho seis mil te permet primer hacer más inversiones conforme están las cosas y te permet ir más juntas con la gestión de la 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 que de la de la de la de la de la de la el futuro, la futura liquidación del presupuesto de l'Ajuntamiento. Eso lo acompañará, que será más real a la tesorería que tenemos en caixa, y, por tanto, será más efectiva la su aplicación. ¿Qué te enfrenta? Un criterio de prudencia, davant de estos que vivimos, davant de la gestión que creemos que es óptima de los principios presupuestos del Ajuntamiento, y davant de las recomendaciones que ha hecho la intervención y la tesorería del Ajuntamiento para poder gestionar de acuerdo el presupuesto. Por tanto, considero que es una buena acción en este sentido y que permitirá que la economía municipal siga muy más realista de lo que es hasta ahora. Muchas gracias. Pasemos al torno de preguntas. Sí, nosotros, simplemente una intervención breve. Evidentemente, es una medida que la vemos coherente después de observar un poco cuál es la realidad. Que, evidentemente, a lo mejor se tenía que haber hecho antes para evitar las tensiones que se han producido en tesorería por las liquidaciones, pues a lo mejor hubiese sido el más sensato. Que no se haya hecho cuando estábamos gobernando, no quiere decir que no estemos de acuerdo ahora. Hay que se tener que atraer esta propuesta, señor Iván. Y, evidentemente, pues todo lo que sea un presupuesto lo más real posible, pues al final hace que las cuentas, pues, sean más fáciles de gestionar. Por tanto, nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de este punto. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, precisamente a eso nos refería en el anterior punto, señor Iván Cuenca. No sé, vos te no ha de tindre cap queixa de cómo se han comportado los regidores cuando gobernamos con vosotros. Creo que serán más 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 fáciles, para no decir una, las opas que los regidores de Compromís hemos generado en cuatro años, para comenzar. Podemos hacer la investigación también. Y creo que cuando usted ha venido a la Junta de Gobierno y ha portado un presupuesto, hemos seguido las siguientes indicaciones siempre. Ahora, desde la oposición, el que hacemos es invitarle a que cree mecanismes de control del presupuesto para mejorar las magnitudes que nos imposa el Estado y que nos requerirá el Estado para mejorar la nuestra higiene pública. Realmente, señor Iván Cuenca, este punto, centralmente este punto, es una medida, es una medida que usted ha considerado que es realista seguiendo los informes de la interventora y que va a mejorar la nuestra economía. Por lo tanto, usted, como siempre, el vistiplau de compromiso cap a esta propuesta que sí que va a contribuir en una economía más realista de la Junta de Silla. Por lo tanto, res que decir, simplemente decirle que, por la banda de compromiso per Silla, creo que, igual, abans que ahora, siempre hemos tenido un to dialogando y de respeto cap a las propuestas que usted nos ha hecho y, sobre todo, siempre siguiendo las indicaciones de la interventora municipal. Muchas gracias, señora Sánchez. Gracias, señora Ventura. Sí, gracias. Bueno, pues, voy a ver en primer lugar que, como tal, nos parece adecuada en el sentido de, en principio, a la hora de estimar el remanent, bueno, pues, que se siga un poco más estricto. Entre otras cosas, es porque, por la información que hemos podido ver, los percentos incluso de recaudación incluso son algo menos sobre lo que, incluso sobre la propuesta que se está haciendo. Per tanto, la idea nos parece bien, pero sí que es de ver es, por otra parte, que a nosotros nos ha gustado que eso se tenga en cuenta para un ejercicio venint, o vinent, mejor dicho. Lo digo porque, claro, eso es como que ahora, a última hora, cuando se está acabando el ejercicio, canviem la regla de ejecución del presupuesto de l'any 2020, que ya estamos a punto de acabar el ejercicio. Y es como que cambiar las reglas un poco a mitad partido. Efectivamente, tiene efectos positivos y que probablemente se fasa una mejor estimación del remanent. También es de veres y por lo que hemos visto en el punto anterior del tema de morositad, también se refleja que efectivamente tiene un problema de tesorería importante, porque de esta manera también lo que se está intentando es que bueno, que el ajuntamiento no tenga que ahora cuando arriba al final del ejercicio de l'any desembolsar unos diners que antes tenía que desembolsar cuando se donaba ese remanent tan positivo precisamente porque se tenía que amortizar deuda. Y bueno, me da un poco la impresión de que eso que se estiga fent ahora a finales d'any también está seguiendo por probablemente los problemas de tesorería que está teniendo el ajuntamiento y que de esta manera no va tener que amortizar tanta deuda como posiblemente se tendría que hacer si el remanent es superior. En cualquier caso, como idea la ve y votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, Sementura. Yo creo que la interventora lo va mencionar en la Comisión Informativa, pero eso no se hace ahora por oportunidad o por cambiar las reglas del choc a finales de la partida. Se hace ahora porque el informe de la Dicegional de Presupostos Locals es de Xuliol. La recomanación que va emitir es en Xuliol. Y hasta que ha llegado a los ajuntamientos y voluntariamente lo apliquen o no lo apliquen pues ha pasado un tiempo. No cambia las reglas del choc. Lo que estamos haciendo es de que la realidad está imperando. Y no estamos cambiando para mejorar la realidad, sino para empitjorarla porque tiene un remanente que es menor. pero se acosta más lo que realmente tenemos en caixa, evidentemente. Y después en aventura recordar que no hay que amortizar de el año. Y se arregla están sus peces. Por tanto, todo el remanente que no hay que se podría invertir. Y el remanente que nos invertísca pasará el remanente de la exercici eminent que es lo que va pasar realmente. No es un problema de tesorería para no tener que amortizar de 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 cumplía los parámetros de la ley de estabilidad. Nosotros normalmente la regla de gasto no lo cumplíamos y por eso teníamos que amortizar de 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 pero ya no es el caso. Si fuera el caso ahora no tenemos que amortizar de 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 remenent per tant pues no es una cuestión que que ahora estiga de de la tabla yo creo que lo mejor de eso es ser realista en lo que n'hi ha no buscar noticias d'impacte de la prensa en recursos que no son reals sino que el pueblo ha que acostumbrar a el poble no l ajuntament la la propuesta que acostum a treballar en recursos que tenim en els reals perquè si no passa el que ha passat d'on venim ara d'una crisis econòmica des de l'Ajuntament de 10 o 12 anys de no poder els arongar el rabo de problemes financers de problemes de tesoreria i d'un poble de fer com el teníem això és el que intentaré evitar-ho seguint prudents i seguint honestos en la gestió de diners públics i això és el que estem fent ara en aquests moments ni més ni menys la recomanació que és de fa poc perquè si no m'equivoque és del mes de juliol per aplicar-la ara per ser realista és el pressupost que ve i perquè aquest atunciament funcione com cal que és ver per donar el servei als seus veïns i veïnes ni més ni menys Moltes gràcies sèr'n Cuenca alguna intervenció més no vale passem a votacions a este punt pots en favor tots en favor estupendo moltíssimes gràcies passem a l'altre punt de l'ordre del dia 4.5 Solicitut de pròlegat Pla Municipal de Dove Dependències i altres Trastorns Additius 2017-2020 bé doncs aquesta moció el que ve a dir és que debuta al Covid i el trastorn que hem estat generat i el retras en l'administració pública i en els treballs el que volem és aprovar la pròrroga del periòdi d'un any del Pla Municipal de Dove Dependència i altres Trastorns Additius del 2017-2020 confeccionat pels Servis Municipals a l'expedient que estarà exemplar dirigenciat per la secretària de la Corporació Local del Pla Municipal 2017-2020 en segon lloc també el que anem a aprovar és comunicar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública l'aprovació de la pròrroga del Pla Municipal de Dove Dependències i altres Trastorns Additius 2017-2020 alguna pregunta respecte alguna intervenció el donem per aprovar la pròrroga pot ser a favor per unanimitat moltíssimes gràcies passem al punt 4.6 calendari de festes locals 2021 aprovació declarar com a 10 festius locals de caràcter retribuït i no recuperables per l'any 2020 en el municipi de Silla els següents el 12 d'arri del 2021 dilluns festivitat de Sant Vicent Ferrer i el dia 6 d'agost del 2021 divendres festivitat del Santíssim Crist de Silla alguna pregunta excepció alguna intervenció us pareix bé donem per aprovat pot ser a favor senyora Sánchez vale moltíssimes gràcies per unanimitat passem al punt 4.7 tramitació diploma jubilació iniciació bé doncs com ja vos varen comentar en la comissió informativa s'inicia la tramitació de la sortitud de diploma de jubilació a favor de l'inspector de policia local que és a jubilar Salvador Ferrer dic el nom perquè molt de carinyo molta estima és una persona que ha fet molt per el poble i en el cos de la policia per tant el que instem és a formular davant de la conselleria de justícia i administració pública la proposta d'indicació de procediment referent a l'empara de l'article 6 del decret 124 barra 2012 del consell alguna pregunta alguna intervenció us pareix bé que ho aprovem per unanimitat pot ser a favor abstencions senyor Mateos per favor li pareix bé que ho aprovem per unanimitat vale gracias no ha levantado el brazo y como eres muy rebelde yo digo igual este se me va vale entonces por unanimidad de acuerdo no esperaba menos muchas gracias vale 4.8 aprobación inicial de la ordenanza de ayudes al transport de estudiants bé segonet jo el tinc així darrere vale bé com bé ja sabeu també vos comentaren la comissió informativa jo no vaig a les comissies informatives però sé que vos comenten les comissies informatives tots els punts vos han passat també la ordenança reguladora de les bases específiques per a aconseguir ajudes al transport a estudiants universitaris o de cicles formatius de grau mitjà a grau superior o formació professional bàsica així afegint també una observació que va fer el compromís la senyora Sánchez d'aquells xics o xiquetes que inclús volien anar a una cole de silla no podien perquè no n'hi havia classe pues ellos també tindrien el seu bono també està inclòs això són unes bases són la primera vegada que perdón són unes ordenances reguladores que és la primera vegada que se fa a l'Ajuntament de Silla donant aquestes ajudes per al transport crec que estan consensuades entre tots i entre totes crec que estén tot enhorabona aquesta vegada en guany anem a repartir una quantitat de diners i per l'any que ve en la part de la pressuposta li han ficat a treballar una altra quantitat igual inclús crec un poc de superior i ara amb a guard també per altra banda en a guard per altra banda per a què presenten tot aquells estudiants que vulguin acollir-se que ho presenten i en breu en 10-15 dies es podrà ja traure ja enllistat alguna pregunta alguna intervenció senyor Ventura no sé si ningú dels transportadors pot intervindre però bueno en qualsevol cas si nosaltres volíem fer una intervenció volíem fer una intervenció per lo següent es pareix bé la idea que se donen aquestes ajudes al transport creguem que és algo necessari nosaltres de fet ho duiem també en el nostre programa i per tant es pareix bé la idea ara bé lo que no mos pareix bé com està ocorregent en altres coses en este ajuntament és el tema de les fortes no pareix de rebut que avui estem aprovant esta ordenança general però que al mateix temps ja s'ha fet ja un decret on pareix ser que està aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes quan precisament quan precisament el que està previst segons tenim entès en la llei és que primer s'ha d'aprovar una ordenança general que ho regule que és això que s'està aprovant i que posteriorment s'aprovi la convocatòria entonces vosaltres volem manifestar la nostra protesta per aquesta manera de funcionar perquè no té cap sentit que s'intente arribar a un acuerdo sobre la ordenança que a més nosotros ho varen preguntar en la comissió i se ens va dir que efectivament seria una cosa posterior i de fet n'hi hagueren algunes coses que estaven pendents de que s'aprovarà l'ordenança general entès aquesta manera d'actuar de gestionar sincerament no l'entenem no l'entenem que s'estiga intentant arribar a un acord i que se trobem en que les bases ja estan aprovades per decret quan ni siquiera està aprovada encara l'ordenança general que va regular aquesta subvenció a l'Ajuntament Gràcies Sí, senyor Ventura Efectivament El dia d'avui l'Ajuntament de Silla s'ha treballat d'una forma prou diferent a el que se va treballar i el que s'ha treballant ara Per exemple mai ni ha d'inordenances sempre es traient les bases inclús els xeques escolars famosos que duem quatre i donar-los este any ha sigut la primera dia que té ordenances si anem a regular a partir d'ara ben regulat què passa si jo trac l'ordenança primer i després trac les bases o el que haver ha passat és que hem de haver entrat este any l'ajuda per als transports dels estudiars de Silla Jo crec que la situació en la que estem ara actualment crec que qualsevol euro que pugui entrar en una família per a que els xics i les xiques puguin anar en el transport públic i poder-los un incentiu jo crec que està bé jo en els formalismes la veritat és que jo es complix és més són que estic ficant ja les coses negres sobre blanc i estem fent el que l'ordenança està que serà l'ordenança prèvia a les bases de l'any que ve però el que no podia fer és per el tema del temps deixar ixos diners de poder repartir-los als estudiants de Silla sé que ho entendran vostès també han passat el COVID han passat uns mesos molt mal han prioritzat altres coses i entonces els departaments han estat saturats i no han pogut fer l'ordenança per tant l'entén perfectament però tinc en consideració que este govern és el que està ficant al final les coses com corresponen i estem fent primer l'ordenança i després i després les bases i de veure que l'ho han fet a l'enversa perquè no volia que els diners es quedaran en el pressupost i que no es podrien repartir i això és la realitat ni més ni menys jo l'entenc a vostè però jo crec que vostè també m'entendrà a mi alguna intervenció no sí senyor Ventura sí pues per acabar simplement bueno reiterar-me en lo que he explicat anteriorment que precisament la la idea del Partit Popular era haber continuat col·laborant i haber participat o donar idees per a per a lo que són les ajudes que se van a donar perquè tal vegada seguim bo el fet que efectivament arriben estes ajudes a les famílies sí que n'hi ha que probablement també que arriben de la millor manera possible i intentar optimitzar al màxim i sobretot que arriben a les persones més necessitades perquè no coneguem exactament totes les cifres de la convocatòria però probablement nosaltres volíem donar la idea que se tinga el criteri de la renta que se tinga per una altra part l'edat ens han dit que va estar al voltant de 30 anys possiblement tenint en compte la situació actual de gent de mitjana edat que està també fent estudis probablement es podia ampliar fins els 35 anys en fi volíem fer una sèrie de propostes que ens haurà agradat que s'haurà tingut en compte en la convocatòria que ja s'ha fet pensant que la convocatòria s'anava a fer posteriorment a l'ordenança si era un tema que havia la possibilitat de que s'acabara l'exercici i no pogués aixer la convocatòria bueno pues ahí té que acceptar-ho senyor alcalde hi ha coses que se tenen que millorar la gestió sabem que en guany és una situació especial la que s'està vivint això ho sabem però l'ajuntament ha de anar aquestes coses perquè això estem parlant d'un pressupost que va iniciar-se en gener del 2020 i estem en novembre l'ordenança general no ha vingut hasta novembre sabem que hem estat en guany en una situació especial però bueno probablement això se deuria d'haver fet abans per tant el Partit Popular està totalment d'acord en la idea i en la iniciativa ja dic nosaltres ho duiem també en el programa electoral però no anem a poder recolzar-la i se n'anem a estirre gràcies moltes gràcies senyor Ventura doncs bé com l'hi dia abans les prioritats les marca o obert jo volguer intervinc d'un moment de veu sí 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 intervinc a vostè estava defensant el punt sí no bé era per matisar el senyor Ventura les seves apreciacions és un any complicat és un any diferent i no nosaltres normalment no podem dar la gestió d'aquest tipus de coses i a mi em pareix molt bé que vostè ho portara en el programa electoral però al final el que ho fa som nosaltres i això va completar un cicle sancel de cobertura a tots els estudis de des de 0 hasta 30 anys que té esta ordenança començant la legislatura passada molt ben gestionada per Raquel Sánchez els xecs escolars per a els xiquetes que anaven a primària i secundària seguirem i ampliarem per als nanos de 0 a 3 anys que anaven a guarderies que no feren públiques i ara acabem tancant el cicle i aquest cicle en el cicle formatiu superior sobretot en els cicles universitaris que són els que iixen fora jo valore que vostè volia aportar coses senyor Ventura però vostè també ha fet tard si volia aportar alguna cosa tenia que haver fet l'ordenança no en el dècad de convocatòria l'ordenança per què? perquè l'ordenança ha estat exposada públicament i vostè no ha fet cap apreciació si volien que fos més de 30 anys en el punt 3 en el cicle 3 punt primer diu hasta 30 anys vostè s'ha fet comatitzar mireu si el que estigui estudiant tenint 35 anys se pot veure perquè dins de requisits ja per estar empatronat i de més s'haurien pogut dir mire que se valore la renta però s'acaba fent així l'ordenança no la convocatòria la pròpia ordenança i vostè no en fa res per tant no acus el govern de plegar tard perquè vostè no l'ha plegat entonces vostè vol l'estudi d'acord m'ho pareix perfecte però si algú ha fet alguna cosa en aquest sentit segons aquest govern i l'anterior govern governs progressistes que han tancat el segle d'ajudes des de 0 hasta 30 anys a tots els estudis d'aquest poble cosa que fins ara no havia passat Moltes gràcies senyor Cuenca això mateix és el que volia dir jo abans que la senyora Raquel Sánchez sí que ha fet aportacions igual que les podia fer vostè vostè fa el seu discurset i es queda més ampla que llarg però les aportacions les podia haver fet des de fa un mes que estan penjades les bases que se van les bases estan publicades fa un mes exposició pública les xarxes la web de l'Ajuntament i després això també ho tenia vostè os ja tenen les dues bandes les bases i l'ordenança però bé voig a favor de l'ordenança voig en contra abstencions vale voig a favor excepte el Partit Popular que s'accent anem al pròxim punt 4 punt 9 decret 1385 barra 2020 12 de novembre pla de contractació del Ajuntament del Ajuntament de Silla 2021 aprobació donar conter señora secretaria bueno esto ya lo explicamos en la comisión la ley nos obliga a hacer el plan de contratación para el año que viene y bueno es ahí es un plan que no incluye los contratos menores es realmente enunciativo es decir en teoría estos son los contratos que se van a sacar puede ser a lo mejor por circunstancias que alguno no se saque incluso que se incluya alguno ya está es nada más es un plan conforme a las previsiones que nos han pasado los diferentes técnicos en sus departamentos y lo hemos plasmado tal y como nos obliga la ley ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Señor Mateos Señora Sánchez Señor Ventura No Permítolos Vicente Señor Cuenca ¿Alguna intervención? Sí Només me ha dicho una cosa eso es una prueba de que este gobierno hace las cosas bien s'anticipen al ejercicio presupuestario s'anticipen al año y cuando corresponde aprobamos este plan de contratación que es una guía orientativa pero que bueno no dice que tiene que estar aprobada en el ejercicio anterior al que va entrar en vigor una prueba de cómo hacen las cosas este gobierno Muchas gracias Señor Cuenca Vale Passem a la votación Bueno Os doan el conto Perdón No se vota No se vota No se vota Os doan el conto No, no Os doan el conto Señor Mateos ¿Vole intervenir? ¿Vole intervenir? Sí, simplemente un poco por en relación a la intervención del Conceso de la Hacienda advertir en el propio plan que se prevé hoy en día tendríamos que tener ya procedimientos iniciados y licitados para poder llegar al tiempo por tanto yo insto a que el gobierno en esta previsión del plan que hoy aquí da cuenta y aprueba pues que para el pleno que viene pues mucho de los procedimientos estén ya iniciados si no con la nueva ley de contratos ya le digo yo al señor concejal que nos encontraremos con que estaremos incumpliendo la previsión que estamos creyendo ¿Alguna otra intervención? ¿Señor Cuenca? ¿Señor Ventura? Sí, mire en principio no teníamos previsto intervincer pero bueno ya que el señor regidor ha hecho esta intervención digamos que todo se hace fenomenal bueno pues no no es exactamente así porque mire lo dejamos en la comisión yo hoy no quería intervincer en este punto porque tenemos muchos puntos para este plenario pero me van preguntar sobre algunos contractes que estaven allí que no se tenien clar exactament la periodicitat porque de hecho en el propio plan no lo puso no hay previsiones de contractes que no se saben exactament encara con se van a financiar bueno s'ha explicat y se ha dicho que bueno serán contractes que son los que se tienen previsto en función de lo que han dicho los departamentos pero que podrán habernos más y es posible que algunos que no hay allí finalmente no disquen porque estamos hablando efectivamente de una previsión pero tal como apuntaba el portaveu de Esquerra Unida en este caso pues efectivamente o sea n'hi ha casos que o comienza ya o efectivamente no es farán y no se cumplirá la ley de contractes per tant menos donarse palmanetes al PIT y más gestión gracias señor Cuenca ves que le pica al señor Ventura la gestión del gobierno normal es normal no donarse palmanetes que se hacen las cosas con que no se le pica que es muy diferente mire para poder comenzar a hacer contractes abans pero también que son anticipadas no hay que aprobar el presupuesto y una vez que aprobar el presupuesto se puede hacer también que son anticipadas pero no crees que no están preparando esos contractes ya no crees que no están preparando esos contractes y si no hay contactes que están así que no se van a ejecutar y yo le voy a decir uno el autobús va a la fe ¿y sabe por qué? porque tienen la sorda que nos el va a pagar la Generalitat Valenciana ¿veu? ¿y si ya podemos borrarlo? ¿no anemos a gestionarlo? tant yo creo que son buenas noticias mire este gobierno hace muchas cosas mal lo asumimos pero también hace muchas cosas bien y el si no derrotista que el portaveu del Partido Popular dice o las ironías del señor Mateos pues bueno qué vol que le diga cada uno hace la política como tiene que hacerla mire Valentín no podemos comenzar contactes sin cobertura presupuestaria eso es lo primer que te dio la ley de contractes de l'Estat y la tramitación anticipada tiene que tener una previsión de aprovación del presupuesto y el presupuesto todavía no está aprobado ni en inicial ni en definitiva por lo tanto eso no eximisce que los técnicos comiencen a preparar el plex para que con la cobertura presupuestaria pueda ejecutarse evidentemente evidentemente es que los técnicos de la casa son muy buenos también y van a ese camión por lo tanto no os preocupen que los contractes de este plan todos los que puedan la medida que puedan se tramitaran y buscaran el interés de este pueblo es decir de la mejor gestión al mejor preu por lo tanto no os preocupen y señor Ventura no se pica tanto de nuestra gestión yo lo entenc yo lo entiendo que la impotencia al final va a calar y va a va a ver con ella pero acostumbes porque trabajamos así ¿no? Muchas gracias señor Cuenca vale pues eso creo que era dar cuenta ¿no? en la mejor cualidad y en la mejor también seguridad posible señor Ventura pues muchas gracias bueno pues efectivamente es una propuesta que hemos presentado el Partido Popular es una propuesta que va a nacer en el mes de juliol 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 y en el mes de juliol y por otra parte en el mes de juliol en el mes de juliol en el mes de juliol que está en el mes de juliol que está reconegut en el mes de juliol 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 Muy bien señor alcalde y nada dada nosotros no teníamos o no recibimos esa información con respecto a lo que sería el aplazamiento de la entrega del Sporrox y yo creo que ahora el gobierno lo tiene lo tiene la oportunidad de recoger la propuesta que hace el Partido Popular yo creo que el gobierno la va a recoger porque sería lo lógico y de esa manera sería pues un reconocimiento oficial aunque venga en este caso de un partido de la oposición pero creo que lo que corresponde es hacer el reconocimiento en la propia entrega del Sporrox a lo que el Partido Popular hoy presenta al Chita de Silla a todas esas personas que han dado la cara en la COVID y que por desgracia también lo han sufrido por tanto nosotros ya decimos que vamos a votar a favor de esta propuesta y esperamos y entendemos que va a ser además por unanimidad que es lo más lógico y sin más pues no es la intervención muchas gracias señor Mateos señora Sánchez Sí nosotros hemos adoptado una postura de abstención y a la otra vez cuando va a venir esta moción a este plenario nos parece la propuesta la propuesta que hace el Partido Popular respecto de la de hacer un reconocimiento después a través de los guardados que entrega el pueblo de Sillas por rojo de honor tanto para la profesión sanitaria como para el personal de las residencias como para las personas que han mostrado pues un comportamiento ejemplar durante la pandemia durante el estado de alarma claro es que ahora estamos en un otro estado de alarma el tema tenemos la veridad coincidimos en la ciencia de la propuesta porque consideremos que sí que cal reconhecer a la profesión sanitaria y al personal de las residencias y al mismo tiempo pensemos que la población también merece un reconocimiento para dar los ánimos en estos momentos tan complejos que estamos viviendo porque aunque no estamos en el aislamiento del primer estado de alarma la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo todas y todos de contener las nuestras relaciones sociales para evitar en estos momentos una propagación del coronavirus en la nuestra población creo que en algún momento tanto el gobierno como la oposición habrían de posarnos d'acord y hacer ese reconocimiento público por eso yo creo que junto de poder confrontar este punto que es positivo para todas y para todos creo que el cinc de llegar a un acuerdo muchas gracias muchas gracias cuenca gracias señor alcalde en el salón del Carmen Valero y pueden haber 400 personas ¿cómo se puede donar un porrot a un pueblo en una cuestión tan limitada? yo pienso que que se puede donar un porrot a la ciudad de Silla al pueblo de Silla pero tiene que hacerse de una forma diferente de la que se entreguen el porrot habitualmente tiene que hacerse una forma una festa participativa en todos estaguéren en representantes que se entreguen el porrot pero que estaguéren otros que estaguéren presentes y pudieran gaudir de ese premio porque lo que no podemos hacer es dar un reconocimiento a dos tres delas personas en nombre de 18.000 personas que son en Silla por tanto pues bueno podríamos ver si las circunstancias nos dicen hacer en un tiempo prudencial y podemos hablarlo pero deberíamos hacer en unas condiciones que no nomás dos, tres, diez personas y diez representantes estaguéren ahí sino que tiene que ser una festa para todo el pueblo y aunque quale pudiera pudiera participar esa sería la esencia de lo que nosotros queríamos que combinaría el reconocimiento que el gobierno quería hacer con la propuesta que está feita el Partido Popular si son capaces de conjugar esa cuestión podemos apagar un entendimiento y otorgar este porrot de manera especial y de manera circunstancial al pueblo pero que fuera un reconocimiento tampoco era gaudir mucha más gente de la que gaudísse un poco tradicionalmente yo pienso que esa es la postura del gobierno y entonces se puede apagar un entendimiento señor Ventura pues a ver si entenc lo que me está plantejando el portaveu del Partido Socialista es que están d'acords en la propuesta otra cosa es la manera de celebrar o la entrega de ese porrot de honor es para tener claro si la propuesta de vosotros es esa exactamente tal cual pues para nosotros realmente lo importante es la aprovación y el reconocimiento tanto al personal sanitario como al personal de las residencias como el reconocimiento a toda la población de Silla y el recolzamiento por toda esta situación que estamos viviendo y por tanto el otorgamiento de este premio como se tenga que organizar la entrega del premio y exactamente en qué momento esto lo decimos totalmente en manos del gobierno no tenemos ningún problema no tenemos ningún tipo de interés de tener ninguna iniciativa en el sentido de un reconocimiento del Partido Popular porque ha hecho esta propuesta no no era este el objetivo ni muchísimo menos el objetivo es que efectivamente se reconega la gran y la excelente profesionalidad del personal sanitari de las residencias y también el buen comportamiento y el excelente comportamiento en carácter general de los vecinos del nuestro pueblo y ese es el reconocimiento que nosotros queremos por tanto si ustedes están de acuerdo en la propuesta y únicamente la cuestión es de cómo se tiene que organizar de hecho nosotros es que en la moción no hablamos en ningún momento de cómo se tiene que entregar el premio y en qué momento de hecho ya les vamos a decir cuando se van a aprobar los porros de honor que si la problemática que ustedes tenían era el fe de la coincidencia en los otros porros no teníamos cap problema en que se fuera en un otro momento ya lo haremos en el seu momento y lo tornamos a reiterar ahora realmente lo importante es que se aprobe este otorgamiento del porro de honor a todos los vecinos y vecinos de Silla y al personal sanitari y al personal de las residencias gracias muchas gracias señor Ventura señor Mateos señor Sánchez señor Cuenca señor Ventura lo vuelve a acabar usted o ya la doña para acabado no o sea como no ningú ha fet ninguna intervención después de la meua en este sentido entén que se que se se aproba es dirán si si al final lo que estábamos lo que estábamos comentando es al final lo que volvíamos hacer nosotros es lo que lo que ahora se va a hacer es decir si podemos tirar de menoteca o de histórico lo que yo diría es que no era correcto hacerlo ahora cuando estaba en el medio de una pandemia si lo tenemos que hacer cuando acabe todo eso vamos para y es correcto a lo mejor discrepemos a lo mejor en ese nombre que le puedo fijar porro de Silla si está de Silla no sé pero bueno en un principio no os pareis mal cero vale votes a favor una cuestión o sea señor Ventura es que volía señor Mateos volía comentar algo usted como te que acabar señor Mateos no no yo iba yo iba a votar cuando habéis yo votado a favor yo votado a favor bueno ahora que está adelantado vale señor Ventura no simplemente efectivamente confirmar porque sí que se vota ahora sí que se aprova ahora porque eso es lo que nosotros estamos planteando desde un principio sí que se aprova ahora ese reconocimiento sí que se aprova ahora l'autorrogación de ese porro de honor otra cosa es que después se veja y vejamos exactamente quién va a ser el momento más adecuado para 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 donarlo lo que es la entrega física de ese reconocimiento pero la aprobación la estaríamos haciendo hoy misma igual que en el mes de septiembre se va a hacer la aprobación de los otros porros de honor y que en principio estábamos previst que la entrega fuera para este mes una de las situaciones sanitarias que tenemos en estos momentos que se ha aplaçado hasta el mes de abril vale venga pues ahora vamos a pasar la votación os voy a favor dolem permanimitat entenc tots d'acord farem esta festa y le juntaremos a los poros de honor aunque también han dicho que miraremos de quina manera lo hacemos pero no solo y al final lo que tenemos que hacer es reconocer este colectivo que está en la moción vale el 4.11 moción presentada también por el grupo principal Partido Popular para exigir más recursos para los centros de atención primaria señor Ventura gracias gracias efectivamente esta es una moción que que han presentado el Partido Popular hablaban de la situación que también que estamos viviendo bueno realmente es que en fin todos los medios de comunicación nos están diciendo todos los días la situación que se está que se estamos viviendo bueno ya no porque nos lo digan los medios de comunicación los medios de comunicación le dan publicidad a esta situación pero bueno la realidad que se está viviendo efectivamente es muy complicada en todos los centros de salud un tipo de popular una serie de crisis de nuestros vecinos que han dado la dificultad que tienen para poder estar en el centro de salud que les presentes presencialmente bueno eso sabemos que por las normas de la conselleria es muy complicado eso ha suposado que la gente tenía que estar telefonando al centro de salud para poder consultar una solicitar una cita previa y bueno y eso se ha convertido en un problema importante porque mucha gente se quedaba en ese momento comunicaba o no le podían agarrar el teléfono y bueno y eso que tornaven a quedarse y a lo mejor no les agarra el teléfono pero a lo mejor no y la gente se posaba o se posaba muy nerviosa también la conselleria intentaba posar bueno pues utilizando las nuevas tecnologías una app pero eso por una parte ya sabemos que por la edad de de muchas personas que tienen que acudir al centro de salud no están con las nuevas tecnologías y se crea un problema ahí afectado por la brecha digital pero por una otra parte claro esta esta solicitud esta posible solución también la única posibilidad que te da es la posibilidad de una cita telefónica y no presencial por una otra parte algunos veíns nos han hecho las quejas en el sentido que cuando han venido a demanar cita y han conseguido cita por atención telefónica se han han dado cita entre 7 y 14 días posteriores pues complicar más y eso ha hecho que muchas personas que no podían contactar por teléfono que veían que la cita que le daban era para muy tarde pues se han presentado en el sant personal en el centre de salud originan pues problemas importants eso ha fet que bueno que los sanitarios a nivel de toda la comunidad valenciana pues se quedan al carrer donando la situación que están viviendo en los centros de salud y que realmente los sindicatos propios del personal sanitario están reclamando es una situación complicada donando que bueno pues tienen agendas prácticamente imposibles pues tienen que estar fent proves de PCR por una part por otra tenemos que hacer un seguimiento del COVID tenemos que hacer el rastrejo en los contagios del coronavirus tenemos que hacer las consultas telefónicas en alguna serie de consultas presenciales ahora también el tema de la vacunación como día los sindicatos están reclamando esta situación han manifestado que incluso han tenido que atender un metge ha tenido que atender al voltant de 70 pacients durante una mateixa jornada por lo tanto disminuyendo la calidad asistencial y la propia seguridad de de des mal y por otra parte pues también toda la gestión de la realización de test de PCR pues está seguiendo muy dificultosa realmente muy mejor muy mejor muy ocasiones la prueba de que se retrasen pero otra parte de la entrega de resultados se retrasen todo eso suposa una parte de gente que tiene que estar confinada que a lo mejor no haría falta pero una otra parte el hecho de que no se detecten avances positivos que eso hace que puedan haber otros contagios bueno una situación poco lamentable pero por eso eso el Partido Popular volem proposar para que el ple acorde el següent pues instar a la Conselleria de Sanidad para que se dote de más mitos materiales que siguen necesarios para los centros de atención primaria de esta manera evitar el colapso del sistema sanitario que es vale las seguitas profesionales sanitaris programando también las cites en el horario de vesprar y equilibrando las agendas profesionales entre horario de matrim y de vesprar con reclamen los profesionales que esta medicina aposta per una atención con todas las garantías tanto para el paciente como para el personal sanitario que se donen también las instrucciones pertinentes para asegurar la correcta traçabilidad de los posibles positivos desde que se activa el protocol hasta que se obtenan los resultados definitivos de los PCR establir un verdadero equipo de rastrets que descarregue de esa responsabilidad de seguimiento profesionales de atención primaria y finalmente un increment en el número de progres realizadas que nos equipara a la mitja nacional y que resultados puedan comunicar en un máximo de 24 horas esta sería la proposta que presentemos hoy al ple de Silla para lograr y reforzar los mitjores materiales y humans en los centros de salud gracias muchas gracias señor Ventura alguna pregunta intervenciones ya Mateos bien nosotros la verdad que la vamos a votar a favor estamos de acuerdo porque además creemos que toda gestión en un tema tan complicado como ha sido la COVID yo creo que hay que ser autocríticos y puede ser mejorable desde incluso a veces las propias declaraciones que la consellera hizo pero creo que también hay que decirlo creo que esta comunidad autónoma la charita valenciana creo que es de las que menos mal ha hecho la gestión por lo tanto creo que es de las que mejor lo ha hecho si las comparamos pero también es cierto que si vemos las propuestas que se traen aquí por parte del partido popular pues nos parece sensato que los centros de salud con la sobrecarga de trabajo que tienen y que hay que decir que nos parece también lamentable la imagen que se da de las colas que tiene que hacer la gente por la reducción de los aforos que se producen dentro pues creo que evidentemente evidencian la necesidad de adoptar de más recursos evidentemente la seguridad de los profesionales es importantísima es a partir de ahora cuando empezamos a dar las garantías en cuanto a los EPIs con la telemedicina evidentemente podríamos estar mejorando pues mejor un poco esa asistencia sanitaria y pues los puntos que hay en a continuación como la mejora tanto de los PCR que se pueden estar haciendo los resultados que se pueden estar dando que sean en un tiempo máximo de 24 horas pues bueno todo eso si es posible en algunas cosas evidentemente pues yo creo que aquí estamos para defender los intereses de nuestros vecinos y otras vecinas por tanto nosotros sí que vamos a votar a favor de la moción lo único que le vamos a pedir al Periódico Popular es si pudiesen incluir también en esta propuesta en el apartado segundo cuando se dice el traslado del presente acuerdo al presidente de la Generalitat al presidente de la mesa del SCORS a los portavoces de los grupos parlamentarios del SCORS valenciano y a la junta del gobierno de la Federación de Municipios incluir también si es posible a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque creo que la copresidenta de la Comunidad de Madrid su gestión no tiene nada que ver con esta moción con esta propuesta que trae aquí el Partido Popular y creo que también sería sensato dado lo que se evidencia desde el punto de vista de las cifras y del espectáculo que se está dando pues que tuviese en cuenta las propuestas que aquí hoy el Partido Popular está teniendo yo la Esquerra Unida la va a votar a favor igual pero creo que también sería sensato ¿por qué? porque muchos de nosotros podemos decir bueno a mí me afecta de alguna manera única y exclusivamente pues el ámbito en el que estoy ¿no? la propia comunidad autónoma donde mi municipio se encuentra pero también es cierto que la comunidad valenciana ahora con la reducción de la movilidad entre comunidades pues no se puede ver afectada por las decisiones que pueda tomar la comunidad en Madrid pero en otros momentos sí que se ha podido ver afectada ¿vale? y además porque a lo mejor algunos o algunas de las que estamos aquí tenemos familiares en Madrid que me dirían ojalá el Partido Popular de la Comunidad de Madrid pensase lo mismo que piensa el Partido Popular de Silla con esta propuesta por tanto ese es el único ruego que nosotros hacemos aún así ya decimos que la vamos a votar a favor de todas formas Muchas gracias el material señora Sánchez Pero era una propuesta lo que ha fet el señor Valentín Mateos ¿no? De afexir a enviar aquesta moción a la presidenta de la Comunidad de Madrid ¿això no hay que tratarlo? ¿Se va a incorporar o no? Yo vamos a ver como ya se habló con el tema de las mociones es una cosa que el portavó del Partido Popular que presenta la moción entiendo yo que tendrá que decidirlo si lo asume o no ¿vale? Nosotros pero ya hemos dicho que lo incluía o no vamos a votar a favor pero sí que nos gustaría que esa propuesta estuviese incluida Uy, es que a mí m'encantaría ho vinc a dir porque en política la coherencia es muy, muy importante sobre todo tratándose de un Partido Popular que ha governado este país tan san y que lo que ha hecho es desmantelar la sanidad pública y afavorir la privatización de la sanidad y de aquellos los dos estos barros ahora tenemos ahora demanden que la sanidad tenga una ración una ración de atención en época de pandemia en el peor momento en el cual nos encontramos que se pueda atender a todas las personas que se pueda hacer asistencialmente tot i no tendrán en cuenta ese riesgo de contagio cuando realmente se han dedicado años y años a construir hospitals faraónicos con unas obras y unas inversiones grandísimas y a desatendre y a desatendre la atención primaria que es lo que esta moción está demandando más recursos justamente ahora en términos de pandemia el oportunismo político que es el que es y a mí me parez muy bien incluso yo la votaría a favor señor Nacho Ventura si afetxim que la fem arribar a Isabel Díaz Ayuso a la presidenta de la Comunitat de Madrid para que allí aplique cadascuna de las seues propostes porque así desde Compromís nos preocupamos por la sanidad pública valenciana pero nos preocupamos por esa sanidad universal como adreta de todas las personas las que viven así a Silla pero también las que viven arreo de la estat espanyol por tanto si le va a haber esa propuesta incluso mira yo me replantejo el meu vot me lo va a extindre pero si si le va a haber esa propuesta que hace el señor Valentín Mateos yo me sume y la prueba y el ambiente también y Isabel Díaz Ayuso Muchas gracias señora regidora Anem a esperar el torno de palabra del señor Ventura a ver qué digo al respecto y no lo anem a inclaure hasta que no diga el que le pareix señor Cuenca Muchas gracias señor alcalde Bé desde esta órbita de propuestas al Grupo Popular para que incorpore propuestas a la moción el Grupo un municipal socialista le va a hacer una propuesta que si la inclou posiblemente la podré votar y sería afegir un primer un apartat set que diría el Partido Popular reconoce que durante sus 20 años de mandato la insuficiencia de recursos destinados a la sanidad pública y en especial a la asistencia primaria ha sido una nota dominante dichos recursos han nutrido preferentemente un modelo colaborativo privado que ha mermado la capacidad tanto humana como material de nuestra asistencia por lo que pedimos perdón al pueblo valenciano si ustedes expliquen la moción vosotros pueden votar a favor Gracias Bueno señor Ventura tengo dos propostas de abón de la tabla la del PSPB y la del señor Mateo de Esquerra Unida ¿Vol dir algo al respecto? Sí 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 Bé a ver las propostas este es un tema muy serio y la situación que se está viviendo es muy complicado es un tema muy serio y muy complicado porque realmente la gente lo está pasando muy mal la gente necesita ir al centro de salud y necesita que les resolguen los problemas y la gente está teniendo dificultades para que se les resolguen esos problemas miren nosotros nos agrada que ustedes pensen que la señora Díaz Ayuso va a resolver los problemas de la comunidad valenciana porque claro enviarle la moción a Isabel Díaz Ayuso diguant que incrementa recursos materiales humains de centros de salud de la comunidad valenciana pues posiblemente la señora Díaz Ayuso dirá si volen yo voy a ser presidente allí a resoldre lo que el gober del Botánic es incapaz de resoldre pero eso es muy serio eso es muy serio nosotros no tendríamos ningún problema en arreplegar esa propuesta si verdaderamente ustedes la votaran a favor pero creemos que realmente no nos dio a ningún lugar salvo que a ustedes les sirvieran de excusa como ha hecho la portavoz de compromiso para criticar la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid pero yo no voy a entrar a debat del gobierno de la Comunidad de Madrid porque creo que no nos toca así en el Ayuntamiento de Silla hablar de la gestión de la Comunidad de Madrid si volen podemos hacerlo también en otra ocasión pero sí que podemos entrar a hablar de la gestión del Partido Popular lo que está plantejando el Grupo Socialista es también una excusa para votar en contra porque evidentemente saben que es imposible que nosotros aceptemos esa propuesta que ustedes nos hacen de incluir en la propuesta pero es imposible porque realmente no se ajusta realmente a la realidad de la gestión ya saben que ustedes ahora intenten hablar de otras cuestiones que no siguen de la situación actual pero lo realmente importante es la situación actual y lo mal que está pasando la gente y la situación en la que nos en estos moments el índex de afectados de los últimos 14 días estamos en 265 días y está aumentando en la comunidad valenciana la situación está cada vez más complicada y no hay que tomar medidas y no hay que aprobar propuestas Realmente la gestión no está seguiendo niña buena la gestión que se está haciendo por parte de la Conselleria y esa es una situación real pero podemos hablar de lo que va a hacer el Partido Popular es totalmente falsa lo que dice la portavoz de compromiso de los mega hospital el Partido Popular lo que se va a hacer durante el seu govern es construir 12 hospitals en la Comunidad Valenciana n'hi ha mira lo que voy a a decir n'hi ha gente de de compromiso que felicitaba el govern de la Comunidad Valenciana cuando estaba gobernado por el Partido Popular precisamente porque se van a construir hospitals comarcales se van a construir hospitals comarcales cosa que ahora no es fa cosa que ahora no es fa no han construído el número de personal sanitari tant en tema de metges com en matèria de celadors com en matèria de enfermeros i enfermeres per tant saben vostès que se va fer un esforç molt important major inclús que el que s'està fent ara proporcionalment per tant jo espero que vostès reconsideren la la seua postura i realment recolzen esta proposta gràcies molt gràcies s'està s'està ventura s'està s'està d'intervindre defendiendo de los païs de nuestro entorno lo que pasa en Madrid por tanto nosotros vamos a votar a favor igual de la propuesta pero volvemos a hacer el ruego de que en el punto número dos incluya darle traslado a la presidenta de la Comunidad Madrid y evidentemente cuando hablamos de generalidad valenciana deberíamos hablar de la generalidad en este caso de Madrid y así respectivamente muchas gracias Muchas gracias Mateos ¿Tema Sánchez? Ningú ha posat en dubte que el Partido Popular va a hacer una gestión de creación y de construcción de hospitals reforzando la atención hospitalaria pero se va a quedar muy corto en la atención primaria y una evidencia es la situación también que asistimos en la actualidad desde Compromís siempre hemos posado en valor toda la tasca que están realizando la atención primaria y los centros de salud y los profesionales de la sanidad pública durante esta pandemia reivindiquemos la necesidad de contar con un financiamiento justo para poder mejorar y ampliar todos los nuestros servicios y pensemos que todo siempre es mejorable tanto a nivel de financiamiento como la implementación de más recursos que estiguen más mejor organizados pero siempre ahora en estos momentos para frenar la corba de nuevos contagis y también para reducir ese impacto negativo que está teniendo esta situación en la salud global de muchas personas nosotros simplemente señor Ignacio Ventura lo que estamos recordando es que las lliçons no hay que darles cuando tú estás en la oposición del gobierno de la Generalitat pero también se les ha de aplicar con coherencia cuando gobierna y ustedes evidentemente van a construir hospitales van a privatizar también unos cuantos de ellos y la verdad es que la sort que han tenido es que ahora mismo no están ustedes gobernando porque posiblemente haverem assistido a un espectacle como el que ha donado la señora presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso yo soy partidaria de hacer llegar unas recomendaciones con las que usted proposa desde el Partido Popular a nivel general para la Comunidad Valenciana que les fem arribar también para la Comunidad de Madrid para mantener esa coherencia y esa buena disposición que tienen ustedes los populares de Silla para mejorar esa sanidad pública y esa atención primaria que en estos momentos deriva de que estamos en una situación excepcional y de pandemia está perjudicando los vecinos y los vecinos res más que decir Muchas gracias señora Sánchez y el Cuenca comentaba el portaveu del Partido Popular que va a hacer 12 hospitals comarcales todos privatizados o todos en gestión concertada de 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 la hospital del Cira se le dio un modelo del Cira a toda la red hospitalaria estatal que el PP va a privatizar y que era referencia del neoliberalismo que ahora está afectando a muchos comunidades autónomas que no pueden donar servicios que tienen que donar con cal de aquellos polvos de aquellos polvos de estos barros no pasa res y no hay gente del Partido Popular que lo hace mal como dice Ayuso pero también hay gente que lo hace bien porque por ejemplo en Castellín y León están haciendo magníficamente a mí me encanta el presidente y la consellera de Sanidad que también es del Partido Popular la mejor metida de detención primaria del mundo de fa dos o tres años y no pasa res hay que la vara unos y otros pero mira el problema de esta emoción es que es que es muy difícil que nosotros nos la creamos como usted no se la creó y por qué no se la creó muy sencillo mire el ple 28 de abril de un año en una emoción que presentaba compromiso en un ple telemátic cuando estaba en plena pandemia y en caixa de males 8 aplaudir a los sanitarios usted en una emoción que recolzaba el sistema sanitario público de salud se va a estendre ¿y quién es el segundo argument? está en el vídeo es que el sistema privat también tiene mucho prestigio o sea usted ve a decirme que el sistema de salud s'estend porque no va a considerarlo porque el sistema tiene mucho prestigio y ahora está clamando clamando para los sistemas de salud no me no no me no esta emoción usted no se la está creyendo no se la creen entonces y no se la va a que ver ahora ¿y por qué la porta así? pues mira la respuesta está en el punto segundo de la moción ¿vale? esta moción no es una moción que fa el PP de Silla es una moción que fa el PP de València igual pasa por los ataúntaments y al final tienen que acabar dient-li pues el presidente de la Generalitat el de les Corts el portaveu de grupos políticos de les Corts el que siguen la señora Bonitz que es la seva jefa veu mira el meu xix de Silla han presentat la moción i aquells va y la reforcen perfecte veus tenien raó pensiones masivas pagades en fondos públics para los guardados privados y ya está y lo que más no lo hacían bien pues que lo hacían bien pues ahora no, perdonen las cosas no van aixinar las cosas van que cuando ustedes estaban en el poder no hacían lo que tocaban y te hicieran en el centro de salud fet un drac y le voy a hacer una retaíla de las cosas que se encontraban en Silla cuando entramos a gobernar un centro de salud que no se había invertido en años en el seu mantenimiento no la millora en el mantenimiento mire esta junta me ha costado una base nueva para que el Samos se quedara reclamaron la millora de la façana porque se caía y la arreglaron reclamaron la aircondicionada porque se había estropeado por falta de mantenimiento al poco de entrar en los altos en la legislatura anterior y la arreglaron reclamaron que no tocara en el kit de pediatría y oferen reclamaron un vehículo para poder asistir a las personas en el seu hogar porque tienen que hacer la policía local y comprarla en el coche y después de la pandemia demanen colaboración como utilizando los locales municipales se vacuna contra la grip en los hospitales de amnistintios y se hacen las pruebas PCR en la Nau Chove para desconstruir el centro de salud eso es colaborar en los propios recursos que tenemos eso es la realidad de cómo funcionamos y que se pueden mejorar evidentemente claro que se pueden mejorar y más en pandemia pero para mejorar hay que creer el señor Ventura y usted no se lo crea cuando no va a votar a favor de reclamar la sanidad pública no venga a reclamar la de la sanidad pública en el ambiente de Madrid por tanto la nuestra respuesta es que ya que nos fiquen y se reclaman el tercer setmanat no anem a reclamar esta propuesta Muchas gracias señor Ventura Sí, muchas gracias Claro y como el Partido Popular vota a favor de lo que usted dice un reclamamiento a la sanidad pública pues entonces ustedes ahora voten en contra de un reclamamiento de un reclamamiento a la atención primaria tanto en recursos materials como en recursos humanos y esa es la situación ¿no? Entonces a partir de ahora el Partido Socialista está en contra del reforzamiento de la sanidad pública ¿no? 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 que pretén la ciudadanía en todo el sistema elevado se ha incrementado ¿no? 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 inmediatamente del Partido Popular respecto a la sanidad pública y a los emulatorios vota a favor vota en contra abstenciones senyora secretaria lo tengo claro pues pasamos al segundo punto de la orden del día 4.12 la moción de la red de la sequía real del Xúcar sobre las obras de modernización de la sequía real del Xúcar reg agotet Felipe ¿la presente? Sí, sí presente vostè la moción Vale Muchas gracias senyor alcalde Bueno esta moción la presenta la Junta Local de Silla de la sequía del Xúcar del motivo del retras de las obras de modernización del regadío Este sobre consiste en la transformación del sistema de retrans tradicional en un sistema de red de presión lo que se anomena el rey de gotets Estas obras están proyectadas en 45 sectores desde Antell al Val Alguns sectores ya en funcionamiento es a dir ya finalizados otros pendentes de inici de obra y otros en proyectos y consta de 4 fases La primera fase sería la conducción alta que es la de la tubería más grosa La segunda la de red de transport que es la conducción son van las tuberías al cabezal me referís a la caseta donde se repartece el abón etcétera etcétera La tercera sería la red de distribución y la quarta la instalación de la parcela a costa de ejecución El local de Silla y podemos aprobarlos entre todos Es muy importante también saber que los sectores pendientes que quedan para finalizar son temas del nuestro pueblo muchas gracias Ya lo acabas hacer un par de preguntas una parece ser que el señor Felipe nos ha contestado porque sí que dice en el escrito se solicitaba una reunión con el alcalde confirmar que la reunión se ha producido en este caso entiendo con el alcalde y el concejal del medio ambiente entiendo que sí que se ha producido la reunión por tanto yo ya la pregunta pasaría a saber si por parte en este caso del alcalde o del concejal se ha tenido alguna reunión con el delegado del gobierno o con el ministro competente o con alguien que pueda dar una explicación de por qué las obras no se tienen ejecutadas Vamos a ver te contesto Valentín vamos a ver de momento no hemos hecho ninguna reunión no hemos avanzado porque primero cuando estuvimos esa reunión que estuvimos con el presidente de la sequía con el secretario y nos avanzaron de que primero querían saber qué opinión o qué la aprobación del plenario que todos los partidos y todos los que estuviéramos en el plenario lo aprobáramos y a partir de ahí que avanzáramos del tema ¿vale? Esto como he dicho esto esto es un problema ya no es presupuesto postario es un problema más por consensuar un poquito las dos administraciones que se han separado la de medio ambiente y la de y la de agricultura y claro uno dice que tiene un porcentaje de ejecución el otro tiene otro y hay quien tiene presupuesto y bueno este es el tema vamos a avanzar primero aprobaremos el pleno y estaremos en contacto con la sequía para ver qué camino vamos a hacer ¿vale? Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bé votemos ¿Votemos? ¿Sí? ¿Ventura? ¿Ventura? Bueno ¿Qué? ¿Qué? Señor Mateos Sí nada simplemente una intervención rápida no es una moción cualquiera donde se leísta la generalidad para que pueda tomar determinados acuerdos y más como en propias palabras en este caso del concejal de medio ambiente la actuación más importante justamente radica nuestro municipio nosotros evidentemente vamos a votar a favor de esta propuesta pero exigimos también en este caso al equipo de gobierno al alcalde y al concejal máxima agilidad en esta tramitación y estar tocando las puertas correspondientes de la delegación del gobierno y de los representantes correspondientes esto pone en juego el campo del pueblo de Silla y no nos podemos dejar pasar los días y las semanas por tanto simplemente eso nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta entendemos que tiene que haber plena comunicación entre el gobierno de nuestro municipio y el gobierno estatal y no puede ser un problema que el ministerio se haya separado en dos y que ahora no sepan quién es el que tiene que poner el dinero para algo tenemos el delegado del gobierno que recoja y que asuma la responsabilidad que le corresponde y que resuelva y ponga una ficha concreta a poder resolver esta situación esperemos también que nos hagan más casos de la propiedad de marcación de carreteras y que no nos pase como la carretera que al final cuando nos inundamos es cuando empezamos a ver los problemas muchas gracias muchas gracias señor Mateos señora Sánchez sí este problema se va a expulsar en el Consejo Local Agrario nosotros ya le donaremos el suporte como parte del Consejo Local Agrario es una llástima que se recagote los mecanismos que facilitarían a la agricultor de si ya poder instalar el recagotets no estiga fejant el nostre terme municipal y que afecte a buena part del nostre terme sí que sí que insistirem que prenguem part d'aquest problema no sols portant una moció sinó que vaig a la delegació del Govern o al Ministeri i demanen el suport per a que porta esta moció i alhora els animem a que busquen també la solució senyor Ventura sí moltes gràcies sí efectivament això es va estar en el Consejo Local Agrari i per la nostra part també vam donar el recorçament i també hem estat en contacte perquè sempre hem estat en contacte amb la sequia real del sugar este efectivament és un problema molt important perquè és un projecte que se ve fent des de fa molt de temps i que és molt necessari per a tots els pobles de la ribera del sugar i que entre tots hem d'aconseguir que fiscar endavant i que continuï endavant efectivament s'estan donant una sèrie de problemes que no haurien de ser uns problemes de gestió perquè clar el fet que el govern d'Espanya hagi decidit que aquestes competències se repartisquen entre dos ministeris evidentment estan complicades la situació n'hi ha molt de ministeri i això dificulta la gestió però no hauria de ser així encara que estiguin les competències repartides hauria d'haver una coordinació i que no es tiraran la responsabilitat o la culpa els uns als altres i el mateix un poc en la conselleria el fet que la conselleria demana a la confederació hidrogràfica que s'ha de fer un informe mitjambiental però al mateix temps posteriorment la conselleria li diu a la la confederació li diu a la conselleria que exactament de què ha de informar si la que té la competència és la conselleria per tant n'hi ha problemes de gestió que entre tots hem d'intentar que se resolguin no pot ser la burocràcia un problema per a que aquestes qüestions no se solucionen perquè efectivament s'estem jugant s'estem jugant molt el fet que tinguem un sistema de regadiu en què s'estalvió en aigua això és important per a la nostra agricultura per a ser una agricultura més eficaç i més eficient però també per a la nostra albufera estigui en millors condicions per tant tots hem de treballar per a aquestes propostes i és que endavant però no és una qüestió només que de gestió sinó que també és una qüestió pressupostària perquè evidentment tots aquests projectes encara que estiga tot coordinat encara que tinga tot el món molt clar qui ha de fer l'informe i sobre què punts han de fer els informes al final són projectes que es tenen que financiar com no pot ser d'una altra manera i per tant al final tots tindran que posar la seva part del pressupost el ministeri o els ministeris tindran que dotar pressupostàriament perquè aquests projectes es puguin executar i també la conselleria tindrà que posar els diners necessaris perquè aquests projectes es tinguin que executar perquè per una part tenim el que són les reis de transport i per una altra part estan les reis de distribució i d'unes coses s'encarreguen uns i d'unes altres s'encarreguen altres i per tant tots hem de aconseguir que totes les administracions solucionen els seus problemes de gestió però que també solucionen el problema pressupostari per tant en aquest ànim el Partit Popular anem a recolzar aquesta proposta moltes gràcies senyor García per acabar Val moltes gràcies que s'ha de fer però que la passem el culpable passar-li o trevegar a la a la sèquera del Xúquer per a que ho transferisca a Obisamunt crec que m'ha quedat fora Bueno, votes a favor de la moció Calcule que serà per unanimitat no? Vale per unanimitat Després tenim Moció de la Federació Valenciana en municipis i provincies de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià Senyor García Moltes gràcies alcalde Bueno aquesta moció és com la que m'ho ha acabat abans la representa la Federació Valenciana de Municipis i Provisies i la fa arribar a ajuntaments per al reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià davant de la crisi de rentabilitat la precarietat econòmica que té i la competència dels certs països que afecten el sector Segons l'informe sector agrari elaborat per la Conselleria la nostra comunitat representa un 6,3% de la renta agrària d'Espanya constituint un dels pilars sobre els quals s'assenta l'economia de la nostra comunitat encara que demostra una fortaleia admirable està davant d'una contínua crisi de rentabilitat de la producció per l'insensat augment dels costos que té En aquest sentit este escrit es proposa diferents mesures d'aplicació en els àmbits tant nacionals com comunitaris per a garantir el futur del sector fomentar el desenvolupament rural i frenar el procés de degradació que pateix el sector agrari La moció reclama l'arbitratge de les institucions per a fer efectiu un sistema retribuït més just per a l'explotació i demana al govern la defensa d'interessos del camp valencià com a estrictes de l'agricultura com a estrictes de l'agricultat Y evidentemente, pues nosotros en estos casos siempre estamos a favor tanto de los problemas de nuestro pueblo, como usted también ha hecho otras veces, pero le pedíamos agilidad de la gestión. Sin más nosotros decirle que también la moción que hoy trae aquí la Federación de Municipios, pues nosotros la vamos a apoyar. El sector agrario tiene un problema endémico y hay que intentar resolverlo con una modernización, pero también con unas condiciones de igualdad en las cuales tiene que empezar a poder trabajar con respecto a los competidores. Que a muchos se les llena la boca de la marca valenciana y, sin embargo, pues terminan trayendo cosas de otros países con denominaciones de origen propio de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Matéz. Señora Sánchez. Sí, desde Compromís anem a votar a favor de la moció de suport del sector agroalimentari valencià, que pateix una crisi histórica. Ya hace un año va a venir una moción muy semblante a esta, en la que ponemos en valor el producto agroalimentari valenciano. También ponemos en valor que calia preservarlo y queremos aprovechar esta moción también para hacer una crida al consumidor local, para que aposta por los nuestros productos y, en definitiva, intentamos promover entre todas y todas, desde las nuestras decisiones individuales y en particular, si es agricultura que es nuestra y que es de proximidad y que depende de decisiones a nivel de Europa y a nivel de l'Estat, pero que, evidentemente, también las personas y los consumidores y consumidores tienen también la última paraula cuando anemos al supermercado y optamos por un producto que viene de fuera o optamos por un producto con denominación de origen nuestra. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Ventura. Sí, muchas gracias. Gracias. Bé, primerament una qüestió meramente formal, que es, precisamente, és una proposta que, efectivamente, tots els partits s'han recordat a nivell de la violencia de municipis. A mi m'agradaria, ara ho anem a tractar com a proposta, i si finalment és com a unanimitat, perfecte, al final el resultat és el mateix. Però a mi m'agrada també que, al igual que hem fet la declaració institucional que hem fet contra la violència de gènere, que també quan veem la qüestió i estem tots d'acord, que se puga fer com a declaració institucional. Però, bueno, no vull llevar-li valor a lo que és la proposta, que és molt important, precisament, perquè, al contrari, penso que, en aquest cas, podríem haver fet una declaració institucional. Però, llavors, del tema formal, que sí que m'agradaria que se tingués en compte a futur, que, respecte a fons de l'assumpte, efectivament, no és una situació nova. Efectivament, ja s'ha plantejat en alguna altra ocasió la situació que està vivint el camp, l'agricultura valenciana, que és molt delicat i que necessita el recorçament de les administracions, des de les més grans hasta la més xicoteta, des de la Unió Europea, passant pel govern d'Espanya, passant per la Generalitat i, també, el recorçament des dels ajuntaments. I, efectivament, com també s'ha dit, se necessita el recorçament, al final, del consumidor final, que, també, amb les seues decisions, pot ajudar i recorçar a la nostra cultura. En aquest sentit, anem a votar a favor de la proposta. Gràcies. Senyora Cartier, per acabar. Bé, sí que voldria dir, també, que aquesta moció, també, com la d'abans, se va passar pel Consell Agrari i, un ànimment, tots els membres van votar a favor d'ella. Sí que he de dir que, sí, és de veritat. Aquesta moció, ja crec que, en febrer o gener o febrer, va haver tracturada, la famosa tracturada, per l'ajuda als jaubradors, perquè, ja, en la seva frase, en el seu grip, basta ja d'enganys als jaubradors. Bé, és la que tenim tots els anys i, tots els anys, si la hem de recorçar-la, pues, farem el possible perquè l'important és que ja està bé i els jaubradors que va aixecar. Jo, abans d'acabar, sí que voldria, pues, a aquest sector donar-li les gràcies a tot el sector i el reconeixement en el paper que han jugat en el sector primari valencià durant aquesta crisi sanitària. Hem de valorar el treball i l'esforç de les persones que han estat treballant en el camp durant l'estat de l'asma, sense cap de dubte. El sector agrícola és fonamental i el treball que estan desenvolupant durant tots aquests mesos ha sigut decisiu, perquè gràcies a això s'ha evitat que més d'una crisi sanitària haguera estat una crisi alimentària. I per això he de reconèixer i hem de reconèixer tots el treballador agrari i la dignitat que la justícia es mereix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Vale, doncs, dono per entès que és per una dignitat. Vale, vols a favor? Una dignitat, senyora secretària. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia. Moció del grup municipal compromís per silla de reconeixement i suport al consell local agrari. Senyora Sánchez. Sí, estàvem fent un reconeixement en caràcter general en l'anterior punt sobre el sector agroalimentari valencià. La moció que presentem en compromís és una moció en caràcter local de reconeixement i suport al nostre consell local agrari en un any en què es compleixen 25 anys de les seues primeres eleccions democràtiques i que des de compromís considerem que és just reconèixer a totes les persones que l'han conformat en la seva història i al mateix temps aprofitar este aniversari per a redefinir unes línies de treball per fer més efectiva aquesta participació i aquesta consulta que se li fa al consell local agrari i també posar en valor la seva capacitat de proposta i decisió. Els actuals membres del consell agrari són hereus de la història i de la història del nostre camp i tenir l'obligació davant del poble de continuar l'emprenta dels que es presidiren i també amb més intensitat, si cal, per la situació actual que viu el camp. En homenatge a aquesta agrupació de persones i per tard de posar en valor la seva tasca i les seues funcions com a membres del consell local agrari, des de compromís, proposem a l'Ajuntament fer un impuls a les demandes i a les funcions del consell local agrari que hem anat recollint en les diferents sessions i que concreta en 8 punts. Insistir a l'Ajuntament que han de complir l'obligació del manteniment dels camins del terme en bones condicions, molts dels quals no són d'ús exclusius dels llauradors, també són moltes les persones que els utilitzen per a fer esport, per a córrer o passejar. S'han de recuperar aquests pressupostos municipals de manera anual amb unes partides corresponents per al manteniment del terme i que l'Ajuntament també destina una part de les ajudes de la Diputació i de la Generalitat per a aquesta finalitat. El consell local agrari també disposa d'una partida al pressupost municipal per al funcionament de l'òrgan i per a poder aplicar les decisions que són col·legiades. Tot i això es troba en falta que els membres del consell local agrari darrerament no decidissin sobre el destí d'aquesta partida. Per tant, d'aquest compromís considerem necessari recuperar aquesta capacitat de decidir sobre les necessitats econòmiques de manera col·legiada al sí de l'òrgan de consulta. Per altra banda, també és cert que una part del nostre terme està dins de l'arbufera, els sequiols de la Marxal acaben dins del Parc Natural, que és propietat de l'Ajuntament de València. Són uns trams que tenen tendència a col·lapsar-se i que cal drenar-los bé, drenar-los bé amb una periodicitat. Per tant, insistim també que l'Ajuntament siga veu del consell local agrari i, de manera periòdica, insta l'Ajuntament de València a la reposició de les motes i el dragat de les carreres o trams finals de sequiols. També tenim dos barrancs molt importants en el poble, el de Beniparrell al nord i el de l'Algudor al sud, que també necessiten una neteja de vegetació, de canyes, paleres, figueres, que poden convertir-se en un autèntic perill en cas de pruixes intenses. Cal seguir insistint a la Confederació Hidrogràfica del Xucar, com ho estan fent tots els ajuntaments, que neteja eixos barrancs que són de la seua propietat. Una petició que en el consell local agrari es fa en totes les sessions. Renovar també eixes ordenances del camp per obligar a mantenir en eix els camps del terme municipal, sobretot per evitar la insectació i també el perill d'incendis, i també la situació que s'està generant on s'estan produint molts ioguers o arrendaments a empreses i a particulars que no sempre mantenen en bon ús la higiene del terme i que, a més, deleguen eixa responsabilitat final a la propietat. Seria important modificar eixes ordenances i també invitar a la sequia real del Xucar a implantar aquest criteri i assignar un acord per al manteniment de les sequies i del terme. Considerem necessari que la guarderia rural tinga una major coordinació amb la policia local i la guàrdia civil per poder actuar amb una major celeritat davant les incidències i relatoris que es produeixen al terme. I així mateix considerem necessari que es reforce la vigilància de terme municipal. Finalment, cal subratllar que hi ha un problema al barran de Tafarra, pendent de solucionar. El consell local agrari, en moltíssims actes, si revisarem al llarg de la seva història recent, els agricultors sempre han tingut clar que el barranc és una via de desaigüe fonamental per al poble de Silla. No són enginyers, però saben molt del tema, coincidissent també amb els estudis d'enginyeria i saben que l'únic possible per desviar les aigües que baixen del càcer i picasent i inundent el poble per la Rambla, seria la solució d'eixamplar l'actual barran de Tafarra totalment insuficient. Per tot això, també al consell local agrari s'ha reiterat la necessitat de poder abordar també aquestes obres com a solució per al terme i per al desaigüe. També des del consell local agrari s'agraeix que, quan se continuen fent les brigades dels treballadors que van netejar les equies i els equiols i també se demana un reforç de l'Ajuntament per al manteniment dels camins. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Mateus. Nosaltres dicem que, evidentment, estem d'acord amb la proposta que Compromís presenta. Creiem que la oportunitat, com ha planteat el 25 aniversari del consell local agrari, en ese reconociment a tota la gent que ha passat per allà, que ha aportat amb el temps i la dedicació el millor que ha pogut per a que sigui un órgano que articule la problemàtica del camp en el nostre municipi. I, evidentment, nosaltres vam votar a favor de aquesta proposta. Moltes gràcies, senyora Mateus. Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Per la nostra part, en principi, compartim i ho farem manifestant en el consell local agrari, aquesta proposta. De fet, algunes de les qüestions que se plantegen, les hem estat plantejant nosaltres també en el ple de l'Ajuntament, ja directament, després d'haver-se parlat moltes vegades en les reunions del consell local agrari, la necessitat de la neteja de camins, la necessitat que s'invertisquen en camins, la necessitat d'una major seguretat en el camp. Per tant, són coses que hem estat plantejant i que, bueno, ja ho volem manifestar en la reunió del consell local agrari i avui també volem recorçar aquesta proposta. Sí, és de veres que a la comissió li vàrem demanar a la portaveu de compromís que s'incloirà alguna qüestió més que vull recordar-li i espero que finalment les accepti. Per una part, ens agradaria que en el punt primer, quan s'ha de recuperar que els pressupostos municipals mantinguin anualment les partides corresponents, volem que es diga clarament que se dediqui una part important a les inversions en els camins rurals i particularment per ara, per al proper any 2021, tant siga amb recursos propis municipals, tant siga amb recursos que vinga de la Diputació o de la Generalitat. Per una altra part, voldríem que en el punt 6, cosa que ho varen fer també en el consell local agrari i també es va votar a favor, que s'incloguera el fet i que es diguera, que la part de l'Ajuntament es va a mantindre i a reforçar el servei, el servici de guarderia rural. I, finalment, en el punt 7, ens agradaria que s'incloguera també, perquè probablement així se parla, que siga el Ministeri i li demanàvem a la portaveu de compromís que incloguera també, que li demana també a la Conselleria, perquè possiblement les obres que s'han de fer en el barran de Tafarrà, algunes les tingui que fer al Ministeri i altres les puga fer la Conselleria. Gràcies. Llavors, Gràcia. Moltes gràcies, llavors, alcalde. Bé, jo, en primer lloc, dono també el meu reconeixement a totes les persones que han format part del Consell durant aquests 25 anys per la seva col·laboració i el seu allavor interessada dels nostres camps i el recolzament dels nostres llebradors. Bé, dit això, m'he sorprès molt la senyora Raquel, m'he sorprès perquè no estic a favor del plantejament que ha posat o que ha escrit aquesta moció, perquè ella sap, ella està treballant... Ah, sí, hem estat treballant, senyora Raquel, hem estat treballant quatre anys junts, hem estat asseguts a la mateixa taula, en pressupostos, en subvencions, en tasques de feina, i em sorprèn que vostè estigui en aquests punts com si l'Ajuntament o com si no se pera res o com si no se portara el que vostè està existint. Jo, la veritat és que li vaig a fer una xicoteta memòria de què realment s'està treballant i com i perquè a l'he vist, pareix cert que en aquests quatre anys o vostè o no s'enterava o el camp li importava poc perquè, en aquest sentit, com ve en aquesta moció, jo li vaig a fer memòria un poc dels quatre anys que m'ha estat xust perquè sàpia el que s'ha fet. M'està parlant del meu primer punt, m'he insistit permanent de les subvencions per arribar als camins. Jo li puc dir que des que estem, des del 2015, hem empleat tots els anys una metja de diners per a camins per l'estiu. O sigui, no ha hagut ni més ni menys. Hem estat entrant en el 2017, el 2010 en 60.000 euros, hem estat en el 2018, el 2019 en 65.000 euros i ara, en el 2020, en parlem després. Hem comprat un cotxe, hem estat arreglant el que demanava el Consell Agrari tota la sequia del canal, hem estat solucionant la sequia del canal sense subvencions. O sigui, que inversions en arreglar camins sí que hem fet. Me parla del segon punt que diu que disposa d'una partida de pressupost principal per funcionar en totes les decisions col·legiales. Anem a veure. Vostè fa quatre dies que ha estat en el Consell Agrari. Vostè no ha estat en els quatre anys en ningun Consell Agrari, en ninguna sessió. Vostè no ha vist damunt de la taula com s'ha plantejat el pla del termini de silla i s'ha llegit a veure tots els membres a veure quin camí de prioritat hi ha per arreglar un camí o altre. Això s'ha fet en Consells que vostè no estava, perquè realment vostè en el Consell Agrari fa quatre dies que està en el Consell Agrari. En el tercer punt que diu vostè perquè parla sobre les neteixes de la bufera de lo que és les carreres, li puc dir que en el 2017 se va començar a fer l'arrestre del motor del Roro, l'arrestre del motor de la Ralla, en el 18 i en el Daneu l'arrestre del motor del Pasego, la del motor de Sunso, la del Barranquer, la del Musquieles, la Font Nova, la Vega, la Port de Silla, la Torreta Ampla i este any el Lor, el Comú, el Figuero i el de Sauli. O sigui, tots els anys se demana a València per agenetxar carreres i l'Ansequió. No diga vostè que així no estem fent plantejant de demanar el tema este. Me parla del segon punt, me parla dels Barrans. Els Barrans, vostè sap massa bé perquè ha estat els quatre anys que ha estat allà al costat nostre, sap les vostres que hem anat a Confederació, les vostres que hem estat en un president, en l'altre president, en la presidenta, i hem estat demanant la nit dels Barrans, de les canyes, de la problemàtica que eren les canyes, i han vengut, i han mogut, i han vengut, i han mogut, i per pressupost no han tingut mai. Però els informes no tinc per a poder ensenyar-li, però, a més, no fa falta ensenyar-li perquè ha estat al meu costat. El que passa és que vostè avui pareix que no se'n recorda de res. Estem parlant de renovar el consell per a mantindre els camps nets. Mire, senyor Raquel, en l'any 2013, li vaig a dir un poc, els expedients que s'ha fet requerint neteja de camps, de camps perduts. Estic parlant dels camps perduts. Primer, sap vostè que es fa un requeriment del propietari dels camps per l'advertència i si no el complix en 15 dies, doncs, s'editaran per a correspondre a l'ordre de fecutió. En l'any 2013 es van fer dos requeriments. En el 2014, 0. En el 2015, 7. I ara passem al 2017 se'n tenim 39. En el 2010 se'n fem 86. En el 2018, 75. En el 2010, 68. I el que portem d'any portem 53. Però que comenta vostè... Vaja acabant, senyor García, per favor, acabe este punt. Sí. I per dos motius. O perquè abans no se feia, o és perquè som líders en el camp perduts. Després, i... Gràcies, senyor García. Tenen el sector de paraula. Vale. Dixem, senyora regidora, i ara el sector de paraula. Senyora Sánchez. Senyor Felipe, però ja ho vaig dir en el Consell Local Agrari, que no s'ho prenguerà això com una crítica cap a vostè ni cap a la seva gestió. Simplement, estem celebrant l'aniversari del Consell Local Agrari i entenem que hi ha que hi ha unes línies que són irrenunciables i que s'han de fer tots els anys. Si ho està fent, enhorabona. Però el que està clar és que vostè viu de quatre anys del passat. Jo li estic parlant ja dels dos últims anys de govern i la sensació i el que allí s'està exposant, cessió rere, cessió. I la realitat, senyor Felipe, és que estan demanant-li contínuament inversió en els camins rurals que no li demanen una gran inversió, li estan demanant que se faci un parxell dels camins, que se tapen forats, que se milloren, que s'agilixen els expedients per a reclamar que se netegen els camps. No se li està criticant a vostè que no ho faça, simplement se li està recordant que n'hi ha un malestar palès sobre alguns temes d'aquests dos últims anys. El que vostè hagi fet o hagi deixat d'hi fer en l'anterior govern, jo ja ho sé de sobre. El que li estan demanant ara mateix als llauradors del Consell Local Agrari és que axilisse les inversions, que es planteja un pla quatre anys sobre les inversions que vostè va fer en el terme municipal, simplement, i que les funcions bàsiques del Consell Local Agrari que se repetisse en sessió rere sessió tinguin resposta i si han d'anar els tècnics i mostrar planos i decidir camins, volen participar en esa decisió. Que vostè ho ha fet durant quatre anys? Enhorabona. Hací hem vingut a reivindicar que fa 25 anys que hi ha un Consell Local Agrari que pren decisions sobre el nostre cap i sobre el nostre terme. I el que li estan demanant en sessió rere sessió és poder fer efectiva esa participació i tindre una veu a l'hora de decidir quines són les obres que aquesta legislatura vostè va a fer en els camps i li estan recordant que n'hi ha problemes en la vigilància rural perquè no acaba de ser l'efectiva que a d'ells els agradaria i li estan demanant una sèrie de qüestions tots els consells locals agraris. Si vostè ho està fent, molt bé, es poseu allí que és l'òrgan on vostè ha de donar l'explicació. Jo així he vingut i he presentat aquesta emoció per a recordar quines són les funcions i per a reconèixer a tot un seguit de persones que com vostè i com jo i com tots els que estem així en aquesta pantalla dediquen un temps de manera voluntària i en representació dels demés a millorar el seu àmbit que en aquest cas és el camp. I vostè com a regidor d'agricultura el que ha de fer és agarrar i tindre una fulla de ruta per a aquestes persones. I així estic segura que totes aquestes tasques que vostè diu que ha fet durant quatre anys pues seguiran per la mateixa senda estos dos perquè evidentment quan tu estàs fent coses els problemes no se tenen per a repetir totes les sessions. És allí on vostè ha de donar explicacions. Així hem vingut a recordar que aquest Consell Local Agrari és un organ de consulta col·legiat i democràtic que complís 25 anys i hem vingut a reivindicar que té una capacitat de consulta i de decisió i de participació en representació del camp. Per a què? Per a lo que vostè vol i per a lo que jo vull que és millorar el nostre terme municipal i contribuir a que l'agricultura pues tinga les millors condicions possibles. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Mateus, vol la paraula? Senyor Ventura? Sí, moltes gràcies. La veritat és que m'ha agradat que la portaveu de compromís ens haurà dit si realment acceptava les propostes que havien plantejat el Partit Popular a la iniciativa que se presenta i que se va votar ja en el Consell Local Agrari i que efectivament se varen votar a favor. Però, bueno, no obstant, espero que ara en este segon punt tenga oportunitat d'aclarir-ho. Bueno, efectivament, jo simplement en este cas reincidir en allò que estan traslladantes jauraors en el Consell Local Agrari una reunió darrere d'una altra reunió. Mire, senyor alcalde, i li parli ara a vostè, no al regidor d'agricultura que efectivament complís en la seua tasca d'acudir i de presidir les reunions del Consell Local Agrari. Jo crec que seria convenient que vostè, encara que fos alguna vegada, anirà a les reunions del Consell Local Agrari i perquè tinguera la possibilitat de viure de primera mà el que els jauraors li estan plantejant allà en el Consell Local Agrari. Ells estan demanant estan demanant que se puguen fer més inversions en els camins rurals. Que s'ha fet alguna cosa? Sí, però evidentment ells estan plantejant que els camins rurals del nostre terme estan fatal. Estan fatal. Que ni siquiera moltes vegades s'arreglen clots i que n'hi ha clots que estan ahir durant temps i temps. Ja no estem parlant que se puguen arreglar camins i que se pavimenten quan toca, sinó ja estem parlant de parxels i estan reclamant que se disfassa cas, que se li s'atenga. El regidor posa tota la seua voluntat però al final és una qüestió de recursos. Si no se destinen recursos per arreglar camins, evidentment els camins estan com estan. Estan demanant seguretat. La millor seguretat que tenen és els guardes rurals perquè són els que els atenen en primera instància i quan ells estan els quidren i els atenen immediatament. El problema que estem tenint és que donat la situació del servici de guarderia rural moltes vegades no els poden atendre perquè no els toca el turno corresponent i quan hi ha algú que està de baixa i si està en període de vacacions no els ha substituït absolutament ningú doncs quidren per telèfon i no els agarra el telèfon ningú perquè aquest telèfon segons es va traslladant el propi regidor d'agricultura ens va se lo donaran a la policia perquè atenguen la policia perquè aquest telèfon el poguera atendre la policia i finalment acaba en seguida no els atenia ningú mire els jauraors avui estem celebrant el ple telemàticament i evidentment no tenen la possibilitat de participar però tenen ganes de poder assistir a un ple i poder-li explicar de primera mà com això té lamentablement probablement anem a estar un temps així jo el que li demanaria és que el pròxim consell local agrari s'apropi i escolta els jauraors gràcies moltes gràcies senyor Gràcia bueno jo torni a reiterar l'altra volta la senyora Raquel que va fer un camí i jo no és que vaig a fer un altre és que ell està me parece a mi que aquesta moció l'està polititzant un poc perquè ell me conta polititzant que el que s'està demanant perquè és no entenc com està dient en aquesta promoció o sigui en aquesta moció el plantejament que està dient que no demana un impuls perquè demanen un impuls perquè demanen totes les peticions que fa el Consell i això la veritat és que sí afecta clar que afecta perquè és tot política el que realment està fent senyora Raquel jo li puc dir que és veritat que un guany un guany ha sigut l'únic any que no s'ha actuat en els camins però no s'ha actuat però no és perquè no hi havia pressupost perquè sí que ho vaig comentar a vostè i al senyor Ventura que sí que hi havia un pressupost posat contemplat per lo menor però es va fer ús de tot el pressupost per ajudar quan vingui la pandèmia sí que ha hagut un temps que no s'ha pogut netejar camins el que són voreres per culpa de tot el tema de la pandèmia però sí que no és veritat que en els anys anteriors s'ha fet la tasca que hauria de realitzar-se hi ha hagut les subvencions hi ha hagut el pressupost tots els anys una línia de pressupost en la mateixa línia ni més ni menys i sí que és veritat que vos vaig comentar i sí el que acaba el senyor Ventura que acaba de dir no fa falta que ho tinga que repetir al senyor el ple ja li ho vaig comentar en el dia del Consell que és la veritat que en guany sí que hi ha pressupost he posat pressupost perquè ja que no ha pogut usar pressupost en la pandèmia tindré pressupost per a poder fer camins a part les subvencions que comenta la senyora Raquel les subvencions de l'any que ve quan vinguin subvencions clar que vindran subvencions també per a camins val però crec que això ja és repetitiu ja en dos o tres consells val entonces penso que avui no sé el plantejament jo realment no estic sense a favor d'esta moció el plantejament que vostè ha exposat que estarem desacord amb la moció jo pense que és una moció al final que té un to de celebració de reconeixement cap a unes persones i d'unes funcions i que vostè pot estar més o menys d'acord però al final si diu que està fent tot el que està fent no tindria ningú inconvenient de votar a favor entre altres coses perquè és un reconeixement cap a unes persones que formen part del consell local agrari i que és digne reconèixer-les i posar en valor les seues funcions evidentment jo lamente que no li agrada que li diguin en el consell local agrari que ha d'arreglar més camins és que és la seva obligació la dels membres del consell local agrari demanar i la de vostès la de decidir fins a on pot arribar i jo lamente molt que a vostè no li agrada que en el consell local agrari es parli que cal millorar la vigilància del terme però clar és que els principals afectats són les persones que tots els dies van allí i ja haurem i planten les seues collites i que tenen problemàtiques de robatoris i que moltes vegades no troben a ningú a l'altra banda del telèfon i es queden totalment desemparats quan no està a la guarderia rural i jo lamente molt que vostè s'ho prengui en un to tan fatalista perquè en ningú moment jo tenia ànim que vostè s'ofenguera d'esta manera sinó de fer un reconeixement bonic i una posada en valor de les funcions que té el consell local agrari i per a que vostè tingui en compte d'aquestes reivindicacions que des de fa moltíssimes sessions fan els llauradors allí representats i com que compromís no de ara compromís sempre ha participat en el consell local agrari jo no estava ni fa estos últims 4 anys però durant molts anys he format part del consell local agrari des del punt de vista professional com a periodista i me conec el terme municipal gràcies a este consell local agrari i a tots els que van precedir un inconveniente en votar a favor no fan part xeo vostès són els que governen ací compromís compromís per a fer propostes que li poden agradar a favor que li poden agradar més o menys per a posar en valor però bueno em voler organitzar el meu equip i tal qualitat i tal categoria que tots sabem fer en el seu lloc el que li correspon per a tant el senyor Felipe García està fent una tasca molt inxent i molt important des de fa 6 anys aproximadament en el consell local agrari i no va falta que vaig a l'alcalde per llevar-lo i posar-me jo per escoltar-lo mateix i ell i jo parlem tots els dies perquè ell i jo estem en contacte tots els dies les mancances que n'hi ha en el camp de silla les conec exactament igual que vostès estiga o no estiga en el consell local agrari perquè després el que faig és que mellisc les actes això és el que li volia dir deixe que cadascú faig la seva feina senyora Ventura quan tinga vostès el govern quan estigui assentat en la caire de l'alcaldia faci vostès el seu govern fiqui vostès les vestiduries a qui vulgui i governe vostès però deixe'm a mi que jo en el meu govern faci el que cregui convenient ja està bé senyora Sánchez per acabar però jo no havia acabat allà no havia acabat allà tu sí però jo com a al·ludit conteste una qüestió és que el senyor Ventura me demanava que incorporara unes esmenes que ell feia que me semblava eren unes puntualitzacions que se varen acordar allà en el consell local agrari i ja està que tampoc no canvien l'essència de la proposta no tinc inconvenient en incorporar aquestes propostes puntuals que ha dit en el primer propostes tindran que ser tindran que estar la senyora secretària tindrà que replegarles primer n'hi haurà que votar la inclusió de l'esmena a la proposta o l'esmena a la proposta entonces ara d'hi haurà era el tema era el tema de las propostas las enmiendas no se pueden hacer enmiendas a mociones como si dijéramos políticas vale entonces si Raquel está de acuerdo en las matizaciones que ha introducido el Partido Popular se vota el acuerdo con las matizaciones que ha introducido el Partido Popular que no sé cuáles son por favor me las podéis pues eso mismo estaba diciendo yo que si no las dice tú no las puedes tomar no puedes tomar nota ha dit ha dit abans que demanar-li el tema de l'exemplament del barran de tafarra només al ministeri no també a la generalitat perquè és una obra conjunta que s'ha d'abordar des dels dos sectors lo de mantindre la vigilància rural era reforçar la vigilància rural i crec que ja estava el punto 6 el punto 6 reforzar y mantener la vigilància del término la guardería rural es que eso ya está señora Sánchez es que ya está señora Sánchez sí vale la voté millao ¿dónde quedaría entonces señora Sánchez? que yo también estic interesant ¿quién es la modificación? en el punto 7 vale es exigir al Estado y a la Generalitat exacto a los dos exacto eso está claro y luego en el punto 6 en la moción ya pone si no teis consideren necesario que reforcen la vigilància del término municipal ¿qué es lo que hay que decir aquí? a través de la guardería rural ah vale no volies dir això Nacho ¿no? y ya está ya está vale pues entonces ya sí que ahora ya se puede pasar a votar bien vamos a ver aquí es que la memoria estamos diciendo que le queremos instamos a la consellería a que nos solucione lo del barán de Tafarra yo creo que si el ministerio es lo que me había ahora pero es que la consellería ya la instaren per pleno la instaren per pleno ya es que estemos así toches bus politics la va a remistar el día 30 de abril del 2000 d'Eneu ya ya li se ha pasado un acuerdo de plenari tornemos otra vez a demandar lo ahora yo si precisamente es el 30 d'abril senyora Sánchez vale al ministerio no te ha dicho lo mismo aquí ya lo saben no te han contestado y todo he hablado ya vale pues al ministerio no Nacho te parece bien lo decimos así así no no lo leemos si no se hace muy largo eso bueno la nuestra propuesta está feta vosotros ya decidimos si la acepte o no nosotros consideremos cuando son cosas que están demandas pero que ha pasado tan de temps y no n'hi ha y no n'hi ha respuesta que ha pasado tan de temps que ha pasado tan de temps que ha pasado tan de temps que ha pasado 50 años que va la gente de todo eso y ha pasado tan de temps mire señor Ventura si usted vol desvirtuar la moción la desvirtúa pero nosotros no nos batimos de la suya moción senyora Sánchez que es una moción muy buena por lo tanto eso ya está demanado usted estaba en esta votación si este señor lo que vol es tornar a demanar lo que está demanado haga usted lo que tenga que hacer señora Sánchez siga usted la que le incloga o no la incloga si usted la inclou este es boba y yo no entro a jugar en eso pero estamos nosotros votaremos en contra usted te da palabra señora Sánchez si ya se ha demanado yo no tengo inconveniente de dejar como estaba perfecto vale pues se inclou lo de lo de lo de los rurals y ahora vamos a votar la moción conforme la fe usted excepte la punta de rurals votos a favor de la moción entén que tots votos en contra abstencions votos en contra ningú abstencions ningú vale pues permanemitat i ahora ya passem a prex y preguntas fuera de el orden del día pero que no hay nada vale o sea no luego se pregunta señor Valentín Mateo bueno yo antes que rurals y preguntan me gustaría alcalde como he hecho referencia que nos dijese dado el episodio de lluvia que se produjo que nos ha contestado la demarcación de carreteras para luego ya a partir de ahí poder preguntar pues señora secretaria hay algo por ahí disculpa 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 que estaba ahí tomando notas dime Valentín no yo era como el alcalde he dicho que si se habían reunido con la demarcación con el ministerio por el tema de lo de carretera la inundabilidad si no se habían contestado el alcalde el alcalde puedes verlo repetido que no he dicho que me he reunido con demarcación está hablando de la dirección general de aguas que es totalmente vale vale si menos mal que está estamos hablando de dos entes diferentes demarcación de carreteras es uno que es el recurso que usted ha puesto que tengo más ganas que usted de que le contesten ya de una vez porque eso va a durar más al que le tiene que contestar es el alcalde bueno pues entonces ya paso a hacer las preguntas pero te comento porque el alcalde tampoco lo sabe en el tema del recurso no lo sabe porque bueno no he podido hablar hoy con él por temas que no he podido vale el recurso ayer firmé el informe jurídico por lo tanto con Lorena por lo tanto yo calculo hoy no se ha podido hacer el decreto porque bueno ha sido una manera un poco accidentada pero yo calculo que mañana o pasado te notificarán el decreto el alcalde es que no lo sabía tampoco porque hemos hecho el informe y no se lo hemos comentado es decir yo calculo que mañana pasado te saldrá la notificación pero la notificación a nosotros de el recurso que interpusiste vale vale hay que hablar de eso del recurso vamos a ver a mí has hablado has hablado del recurso el ayuntamiento me contestó diciéndome que le había trasladado el ayuntamiento te contestó diciendo que se había suspendido el plazo porque se había pedido los informes a la confederación y a la dirección general de carreteras ya los informes han llegado por lo tanto ya se te responde el recurso entonces sí que han llegado vale vale pues era saber alcalde que nos ha contestado a la confederación la demarcación vale por lo menos aunque nos contesten de manera formal y principalmente saber si nosotros hemos ido a tener una reunión concreta con ellos por la demarcación de carreteras dado que se ha evidenciado que por primera vez la carretera luego de 31 en sí ya no se cortó porque funcionó muy bien el sistema hidráulico que ellos diseñaron para que la carretera no se inundase pero sí que nuestro pueblo como se lo decimos nosotros y saber si hemos tenido o se ha tenido alguna reunión en ese sentido luego también con las reuniones que tuvimos con la confederación hidrográfica por el tema de la actuación en el puerto de Silla se planteaba al señor alcalde que la actuación pudiese llegar para 2021 preguntar si hemos hecho alguna gestión o alguna tramitación para garantizar que esa actuación llegue en el 2021 en el puerto ¿vale? ese proyecto tan esperado y luego ya sería un ruego dada la situación en la que tenemos los polígonos con restos de amianto con escombros yo creo que hay una veja de eso de todas las actuaciones que se hicieron con la marmolina esta blanca que están ya cubiertas por restos de vegetación por malas hierbas creo que exige una actuación también el camí del más supongo que serán conocedores de las biondas de madera que se han quemado y luego también el estado en el que se encuentra el camino este que va paralelo al camino del cementerio que lo tienen señalizado de alguna manera con el pavimento que lo tienen realmente destrozado tomar instarles a tubarlo antes posible porque la imagen que se está dando por parte del municipio la verdad que es bastante deplorable ¿ya? respecto a lo último yo creo que coincidimos todos ayer estaba viendo ayer estaba viendo también las redes sociales de compañeros míos de alcaldes y alcaldesas y la verdad que creo que es un mal endémico lo que tenemos del resto de la gente lo que tira de residuos por los caminos rurales y que hacen descombrera mire más preocupado que yo no hay nadie en toda silla y con unas ganas tremendas de poder ya hemos cogido un par de personas y las vamos a sancionar como corresponde pero yo creo que esto es más de un tema de concienciación es un tema de educación es un tema de que la gente yo la verdad no sé no sé el otro día empleaba un calificativo que no quiero decirlo aquí delante de todos no entiendo cómo alguien puede coger una nevera y una lavadora y dejarla en el medio de un camino o sea no lo sé pues lo hacen no lo hacen aquí lo hacen en todas las poblaciones quiere decir eso de que mal de todos con suelo de tontos no está mal y nosotros tenemos que luchar contra eso pero tenemos los recursos que tenemos y usted lo sabe señor Mateos tenemos los recursos que tenemos tenemos gente que no está sacando los muebles en las calles porque usted ha dicho usted está hablando del término municipal y luego tenemos las calles exactamente igual que solo los martes por la tarde tienen que sacar los muebles para mí hay que recogerlo y lo sacan durante toda la semana y tenemos todos los días una brigada recogiendo muebles lo mismo lo pasa en la periferia de Silla entonces ¿tenemos que reforzar el servicio? sí ¿cómo lo hacemos? pues cuando vienen recursos humanos de otras administraciones en este caso de talleres de programas de formación perdón de formación de programas como puede ser el ENCOR lo que hacemos es que recogemos esa gente y la transformamos para recoger ese tipo de chatarra o de suciedad lo de la vionda de madera lo comentaré la vionda de madera no lo sabía lo que usted me está diciendo del camino de cementerio pero le vuelvo a repetir que los polígonos ¿sí? no, lo de la vionda es en el camino del mar vale en el parque natural de la albufera lo que es el canal que se hizo sí, ya sé cuál es ahora correcto respecto al tema de polígonos efectivamente hemos reforzado la limpieza en los polígonos pero nos quedamos cortos nos quedamos cortos porque cada vez hay más suciedad cada vez la gente es la gente no respeta absolutamente nada ¿y qué hacemos? pues como usted bien sabe que fue concejal de mantenimiento en la legislatura anterior con solo el mantenimiento que tenemos del SAP que es la empresa de limpieza que los sábados esporádicamente va y limpia los polígonos no es suficiente y lo que hacemos es que nos reinventamos y sacamos gente de donde podemos y de vez en cuando hacemos una batida por los polígonos pero vuelvo a repetir los recursos son escasos y no me escondo y digo está todo bien no es verdad puede mejorar ha mejorado bastante los polígonos como estaban antes y como están ahora ¿pueden ir a mejor? sí irán a mejor cuando contratemos a gente de programas ya le digo yo a usted que los pondremos a limpiar en los polígonos y en esos caminos rurales y respecto a lo de la confederación hidrográfica del Juca y el puerto de Silla estuvimos reunidos aproximadamente porque ha cambiado desde que soy alcalde cuatro veces de presidente la confederación hidrográfica del Juca estuve hace un par de meses reunido con él y fue por videoconferencia porque era en plena pandemia y la verdad es que reivindicamos que necesitamos empezar ya ese famoso proyecto como usted bien sabe de los 3,7 millones creo que eran y que si podíamos empezar ya a definirlo bien nos encontramos con la sorpresa de que por el tema económico estaba todo paralizado y nos emplazaron al 2024 2027 2024 2027 no solo Silla sino toda la partida que es Les Conques una partida que se ha dejado para Conques nosotros le dijimos al presidente que por favor que lo necesitábamos para allá y si podía ponerlo como vía urgente en estos presupuestos que lo pusiera y eso fue el compromiso que dio con nosotros hasta ahí le puedo decir no le voy a engañar es lo que hay vale y respecto y respecto a lo que decía del tema de las lluvias ¿no? el tema de las lluvias que ha funcionado mal lo dirá usted que ha funcionado mal lo dirá usted que ha funcionado mal gracias tenemos que dar gracias de que estén las obras hechas he dicho que ha funcionado mal he dicho que ha funcionado muy bien para carreteras no, 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 no aclaro no, no ha funcionado perfectamente bien para la población de Silla ustedes no tienen ni idea de la magnitud del problema que teníamos en toda la comarca y en toda la ribera nosotros en la población de Silla donde nos cayeron 187 litros por metro cuadrado le quiero recordar tengo aquí porque claro como sabía que esto esto es muy coloso para todos mire esto esto que hay aquí que van los coches flotando ¿sabe cuándo es? del año 2012 ¿lo ven ustedes? año 2012 gobernando el partido popular que no le ha chacado el partido popular esto, eh ni mucho menos esto es una catástrofe 165 litros año 2012 se tiraron dos días limpiando las calles todos los sótanos cubiertos los parkings los coches destrozados y eso sí que es una catástrofe desde que estamos haciendo obras y usted ha formado parte del gobierno que se han hecho cuatro obras de gran magnitud de la población de Silla todas ellas todas ellas han minimizado lo que es la inundación de la población de Silla ahora bien ahora bien si ustedes lo que se refieren cada vez que se inunde el tramo de San Rafael es que las obras no funcionan ya le digo yo a ustedes que tiro la toalla porque es verdad ¿y sabe por qué? porque aunque rodáramos la población de Silla con un muro de 50 metros la calle San Rafael sabe usted como ingeniero que continuaría inundándose cuando pasan de 50 litros la hora por lo tanto no me venga usted no, no, no no voy a divertir no, no estoy contestando no, no estoy contestando señor Mateo señor Mateo es la primera vez en cinco años estoy contestando Mateo déjeme contestar luego habla estoy contestando no, no he hecho una pregunta yo ahora le respondo a usted no sé qué empeño tienen en demonizar las obras y en decir que el pueblo se ha inundado el pueblo esto es Silla a las 7 y 5 de la tarde esto nunca ha estado así después de un episodio de lluvias cuando en Alfafar perdón en Almusafe estaban cayendo 400 litros por metro cuadrado en Beniparrell estaban cayendo 250 litros por metro cuadrado en Picassen 220 en Sollana 300 le estoy hablando de todos los pueblos que están alrededor nuestro tienen nuestro 187 y encima nosotros recogiendo el agua de todos los sitios encima y me está diciendo usted a mí que han funcionado mal las obras benditas obras no esas sino todas las que vendrán bendita no esas sino todas las que vendrán no diga lo que yo no he dicho señor alcalde benditas las obras no diga lo que yo no he dicho yo no he dicho que las obras no hayan funcionado mal le digo que han funcionado muy bien y dentro del casco urbano las obras que ha hecho este ayuntamiento han funcionado perfectamente lo que pasa que en esa en esa imagen que usted representa con ese episodio de lluvias que usted dice ¿sabe cuál es la diferencia que las fotos que usted no ha sacado? ¿sabe cuál es la diferencia señor alcalde? que es lo que yo le pido que saque saque las fotos y lo que pasaba en la autopista el OV31 cada vez que llovía con menos agua incluso señor Mateo señor Mateo señor Mateo no, pero es que este debate pero señor Mateo si tenemos un expediente mañana señor Mateo señor Mateo señor Mateo señor Mateo no va a ganar la partida no va a ganar la partida señor Mateo no la va a ganar no la va a ganar señor Mateo usted quiere sacar rédito de la miseria. Y no va a sacar de la miseria. Y le voy a decir el por qué. Le voy a decir el por qué. Los 13.000 metros se equivocan por activa y por pasiva. Señor Mateo. Se equivocan por activa y por pasiva. Se lo dijimos hace un año. Se lo dijimos hace un año. El pueblo está más. Se lo dijimos hace un año que tenemos el recorte de prensa. Señor Mateo. Pero es que por hablar los dos a la vez no se va a enterar nadie. Bueno, porque me voy a acabar. Sí, pero es que usted está hablando de hipótesis. Usted está hablando de hipótesis y de hipótesis no se puede hablar. Ok, pero yo estoy hablando de realidades. En la primera vez con toda la lluvia que ha caído. Realidad es esto. Realidad es esto, señor Mateo. Esto es realidad. Esto es realidad. Saque la foto. Saque la foto. En el 2012, cómo estaba la carretera. Y saque la hora. La carretera estaba... Porque ahora está en el canal que se ha hecho y en las balsas. Al revés. Porque la han concentrado y la han pasado toda a silla. Señor Mateo. Señor Mateo. Mientras el agua no entra a silla, da igual donde esté. No sepa de hidráulito. Señor Mateo. Mientras el agua no entra a silla, da igual donde esté. Perdone. Eso funcionaba como balsa de laminación. Y con esas horas... ¿De cuántos metros? ¿De cuántos metros? ¿De cuántos metros? Más de 30.000 metros cúbicos, como se lo decían en los informes de los asistentes y de los técnicos. ¿Quién dice eso? ¿Y usted ha hecho que esa agua pase directamente a la silla? Señor Mateo, no por más gritar tiene más razón. Usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. No tiene ni idea. Me estoy dando cuenta. Los servicios técnicos no tienen ni idea. Por eso presentamos el recurso. Y los informes técnicos... Sí, pues espérate a que le contesten. Esperemos a la contestación. La balsa de la nación que había aguas arriba, usted autorizó a que desapareciese y se redujese más de... Porque es más seguro y ha sido demostrado. Porque es más seguro y ha sido demostrado. Ha pasado toda. Ha pasado toda. ¿Cómo que toda? Si yo... Si no llega a estar... Señor Mateo, Si no llega a estar esa obra, señor Mateo... Ni el PSOE con Baisauli, ni el PP, ni el Bloque, ni Esquerra Unida permitieron lo que usted le ha permitido a la demarcación de carreteras. Señor Mateo, primero, ahora no ha pasado agua, ¿sabe por qué? Porque la obra ha mantenido más agua de la que antes mantenía. Primer punto. Mentira. Eso es mentira. Pero usted... ¿Pero usted qué es? Para decir que es mentira. Tendremos que... Pero si los informes técnicos se lo decían a usted. ¿Dónde está? La base de la demarcación se había reducido. ¿Quién dice eso? Se va a traer que traga sus palabras. Sus técnicos. Sus técnicos. Señor, mis técnicos, mis técnicos ponen metros cúbicos, mis técnicos no están capaces. Sí, sí. Eran los condicionantes que le ponían en su informe que por eso le presentamos el recurso de reposición. El recurso de reposición se lo contestarán y cuando le conteste tendremos que hablar usted y yo. Cuando le conteste lo veremos. Le va a contestar carreteras. ¿Tú sabes lo que va a contestar carreteras? Que él deja pasar el agua que llega. ¿Sabe qué le digo? Que vamos a dejarlo esto en tablas. ¿Y sabe por qué? Porque como dice la señora secretaria que está en marcha el recurso y la contestación a su recurso como dice el dicho es usted, ¿no? Señora Paz Zaragoza está en marcha. Lo vamos a dejar en tablas y ahí luego como dos caballeros diremos quién tiene razón o quién no la tiene. Y yo le digo demos gracias de que estén las obras no solo las de dentro del pueblo sino las de la V31 que nos han paralizado la avalancha de agua que venía de arriba. Porque si no estamos todavía nadando. Las obras del pueblo señor alcalde han funcionado perfectamente. Por eso que entraba en el pueblo tardó tan poco en salir. El problema que ha sido o sea cual ha sido por primera vez la V31 se cortó en el barranco de Beniparrey. Eso nunca se había visto. Y sin embargo la carretera a la altura de Silla del V31 donde se cortaba antes porque la balsa de láminas que le inundaba en ningún momento se interrumpió la carretera. ¿Usted cree que por tener la carretera de balsa de láminación si ya no se inundaba? ¿Se inundaba igual o más? Usted no lo sabe. Balsa madre mía. Alcalde balsa de láminación quiere decir que regula y aminora el agua que le entra en el pueblo. No me refiero le estoy hablando de lo que usted defiende de la carretera. Me estoy hablando de lo que usted defiende de la carretera. Me pregunto si usted me pregunta si hubiese inundado el pueblo igual le digo efectivamente si hubiese inundado igual pero la magnitud no hubiese sido la misma. Hubiera sido el doble hubiera sido el doble señor Mateo hubiera sido el doble y le voy a decir una cosa la próxima vez viene conmigo y lo ve sobre el sitio hubiera sido exactamente el doble lo tengo mire le voy a aportar hemos tenido la gran suerte hemos tenido la gran suerte de que esas obras estuvieran hechas ya y se lo digo se lo digo porque he visto como han actuado esas obras con toda el agua que cayó vuelvo a repetir con las poblaciones periféricas a la población de Silla si no llegamos a tener esa medida de contención que son las balsas y lo que es el canal más en la balsa que tiene ridícula déjeme hablar por favor déjeme hablar si no llegamos a tener eso vamos en barca tres días igual que pasó en Beniparrell igual que pasó en Sollana igual que pasó en Alfa vamos en barca lo que pasa es que a ustedes les gustaría que nos hubiéramos inundado no nos hemos inundado han funcionado las obras no entiende usted que aguas arriba y cuando usted le contesta el recurso lo hablamos señor alcalde usted no entiende que aguas arriba tiene una capacidad de laminación inferior a lo que tenía antes eso no lo ha entendido usted todavía eso lo dice usted lo dice usted yo digo yo efectivamente los técnicos dicen otra cosa demarcación dicen otra cosa demarcación de carreteras en las reuniones que yo tuve con ellos y en las que nos negamos en trotundos según ellos el problema no era de ellos y lo que ha generado el problema de inundabilidad en nuestro pueblo ha sido carretera desde el principio mire voy a dejar mire me doy cuenta de algo que usted quiere sacar rédito político y seria y conmigo no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer yo siempre me baso en informes me baso en informes lleguen los informes cuando lleguen los informes que llegarán cuando lleguen los informes lo ponemos encima de la mesa y eso son cosas empíricas son cosas medibles son cosas que han valorado unos técnicos ni usted ni yo yo le puedo decir por experiencia y con la que cayó y como están las poblaciones alrededor creo que nos hubiéramos inundado si no llegan a estar las obras eso es lo que yo opino pero vamos a ver algunas las obras nosotros no cuestionamos las obras dentro del pueblo yo digo la otra también yo digo la otra también yo digo la otra yo digo la otra también y la pongo encima de la mesa y doy gracias de que estuviera hecha doy gracias de que estuviera hecha porque los 12.000 metros cúbicos que caben en la pista se los comió en media hora con toda la que cayó ¿y cuánto cabía antes? ¿cuánto cabía antes? ¿cuánto cabía antes? ¿12.000? ¿13.000? no, no, no 12.000 es lo que hay ahora ¿cuánto cabía antes? que se lo dice el informe ¿13.000? ¿13.000 que había antes? leas el informe del arquitecto y la ingeniera que le existían que hubiese más de 30.000 metros cúbicos de laminación ¿qué dice? eso no existe vas a tener que vas a tener que aquí ¿le hace un informe? vas a tener que retractarse señor Mateo va a tener que retractarse ¿se va a tener que retractar usted? ¿se va a tener que retractar? yo me voy a retractar el informe en la que había 15.000 metros cúbicos y ahora hay construidos superior a los 30.000 porque los 12.000 que se ponía se va a tener que retractar señor Mateo se va a tener que retractar porque eso no lo pone en ningún sitio se va a tener que retractar lo que está lo que los gurús van diciendo por ahí de verdad si quiere le comparto la pantalla y se lo pongo aquí ahora mismo déme permiso se lo pongo claro que sí a ver si lo localizo un informe oficial eh que sí, sí suyo de su ayuntamiento suyo un informe oficial suyo de sus técnicos que tanto dice que sí bueno que sigan pasando a otros y luego se lo aporto señora Sánchez no lo aporto la documentación de la UB31 no se trata de de demonizar las obras de evacuación pero yo creo que entrar a demonizar con una obra en el cementerio en el cementerio que siga la que siga ¿vale? i per acabar sembla que genera un risc de perillositat en cas de que siga utilitzat per algú per tant seria interessant tal o millor tornar-lo a marcar i canviar la senyalització vertical per evitar que n'hi hagués que incoherència en el sentit i en la direcció pues pren nota del carril bici i ho comentaré respecte al cementerio sí que mos havien comentat i tenim que repassar totes les donam a dir-ho però les zones làpides pues les que estiguen un poquet menetjades pues tindrem les que falcar perquè així na com li va a fer mal al veí en el peu perquè me consta que li va a fer mal en el peu donc sabrem parlar d'altra manera no? les obres efectivament les obres de l'Auia tapen igual que jo que han lluitat per elles això més a mal que la gent intenti treure aquest tipus de relic polític que a mi no m'agrada d'acord i veritat només que n'hi ha una i és que cada vegada el poble està més està millor se inunda menys la rambla de dependència el que Sant Rafael torna a repetir per moltes obres que fem quan caiguen més de 50 60 litres per metro quadrat les arbellors no traguen per tant això ho tindrem ahir perquè és un forat i el que hem de fer és lluitar com vostè diu per aconseguir més obres per poder pal·liar aquest problema poquet a poc una obra que tenim que l'any passat no es va fer enguany que és la de desví de la tuberia des de l'avenguda Picasenta estes 4 camins del tema del Covid no es va executar perquè la conselleria d'Auies li s'ha quedat un munt d'obres per executar en el pressupost del 2021 ja el tenim ficat ja tenim ficat aquest desví és una coseta més que tenim i després tenim ganada per el Premi Gros el Premi Gros i saben quin és és el Tafarra el Premi Gros però me sap mal me sap mal estos acaloraments que agarrem perquè jo crec que així sento és per treballar i per a poquet a poquet intentar que el poble no s'inunde el Tafarra l'altre dia està aquí parlant amb el director general ell sap que del 2010 a un li van demanar i el Tafarra estem parlant que els pressupostos estos que van a vindre no en estos del 21 perquè ja estan tancant-se però van a estudiar-los per a veure si en un futur el que és confederació fa dos actuacions mire tenia així un plano que ho podem veure perquè com a santos parlant de Tafarra m'agradaria que m'agradaria ensenyar què és el que es pretende però torna a repetir això és una cosa que ve de molts anys no sóc jo l'alcalde que ho proposa això hi ha estudis feix de Tafarra el 2003 el 2003 no hi ha xafat encara ni l'Ajuntament però mire li vaig a ensenyar més o menys el que es té pensat per a Tafarra a Tafarra hi ha dues actuacions i són dues actuacions que realment a mi personalment m'agraden però són dues actuacions una d'elles són i ho diré ho ensenyo perquè tot el poble ho veja tot el que s'han fet ara són actuacions xicotetes d'acord per a minimitzar i pal·liar el que és el problema de l'auia el que resoluria el problema de l'auia realment això perquè ho veig la gent això és el molí de les xiques i això està a Tafarra perquè més o menys una pròximament això és l'UV31 d'acord? l'UV31 i això és la venguda pica-sengua més de pica-sengua i del cas el que ara s'ha fet ha sigut este canal veuen este canal que és de color taronxa s'ha fet este canal i en este canal s'ha almacenat l'auia i en unes balses que s'han fet així i és el que es substituït és el que si m'ha estat xillant s'haverà pogut explicar el que el senyor no, no Mateus després m'ho dirà després m'ho dirà jo tinc així altre paper però mire ahí està la tantitat no, no m'ho vaig llegir m'ho vaig llegir literalment m'ho vaig llegir literalment el que fica i qui ho fica i com ho fica m'ho vaig llegir i qui ho fica el tema està en que perquè tot el poble ho veig perquè se parla molt de tafarra i se parla molt de les obres i les d'auia n'hi ha dos opcions senyora Sánchez mireu una que l'auia directament vaig a per un canal que és el que està fet ara que va fer foment el canal de foment este canal dirà que vaig a tafarra el que passa és que tafarra una expropiació inclús de naus industrials per poder-lo fer més ample el canal i va directament a l'aldufera va directament a l'aldufera de acuerdo això va el 24 de 24 a 30 milions d'euros aproximadament per tant no és una entelequia però és complicat perquè s'han gastat ja en el poble sí ja 20 i tants millors d'euros i hem de gastar en 24 més però bueno no ho descartem però esta que ni així aquesta jo tampoc la descartaria i és una balsa de l'aluminació de 70 mil metros cúbics que se faria entre el càcer i silla s'obtenia terme de silla un poquet del càcer i el que faria l'auia és que del canal que ha fet foment aniria a parar de l'auia a la bassa i després el període de pluja automàticament se tiraria per tafarra però de forma controlada de tal forma que no faria falta fer obres perquè se trauria de forma controlada per tant quan estem parlant d'això jo m'agradaria que se fos més rigorós estan fent coses s'està parlant s'estan reunint han demanat estudis des de direcció general inclús el tècnic que vostè estava comentant per a que li diga les propostes hi ha moltes coses en marxa d'acord però me fot molt demaner disculpes a lo millor perquè m'ha exaltat però me fot molt que tots tenim que tirar del carro i al final pareix que algú s'alegren que quan més auia més guanya jo doncs no jo crec que les obres de la UB31 funcionen molt bé les obres senyor Mateo damunt mos han fet un canal i ja el tenim fer però quan tinguem que tirar les auies a tafarra o tirar-les a la bassa de l'aminació i el que no tenim que fer és dir això no val res això no funciona senyor Mateo ja dic amb vostè a un FIC ha echado de 30.000 digan vosotros de 30.000 a un FIC bien señor alcalde en el recurso de reposición que nosotros le presentamos ¿vale? este recurso que le planteamos nosotros el 24 de octubre ¿vale? ¿sí? el recurso de reposición que nosotros le planteamos el 24 de octubre hace referencia ¿vale? lo tiene ahí delante ¿vale? o su propio decreto 1200 barras de 2019 y 19 de julio su propio decreto que firma usted si me lo sé de memoria Valentín dígame dígame los 30.000 dónde están el propio arquitecto municipal ¿vale? le dice que la combinación de la pequeña balsa que se construye aguas arriba más un canal más un canal que no seamos a donde va que ahora el canal parece que es la mina llega a tener una capacidad de 13.000 metros cúbicos que es lo que usted dice y el propio técnico le dice que como mínimo para garantizar unas condiciones iguales las balsas de laminación deberían de contener como mínimo una garantía de volumen mínimo de agua laminar de al menos 20.000 metros cúbicos es decir usted está laminando aproximadamente el 50% me puede leer literalmente lo que pone no me hable usted lea literalmente lo que pone por favor es garantizca un volumen mini de agua laminar de al mes 20.000 metros cúbicos correcto correcto en ningún momento está diciendo que tiene lo mismo que antes es que no se puede mentir a la población señor Mateos por favor señor Mateos por favor esto es muy serio señor Mateos que me lo sé de memoria no se puede mentir a la población no se puede decir también señor Mateos no señor Mateos si quiere me deja hablar y le desmontaré deje de hablar y le desmontaré la película señor Mateos si me deja hablar le desmontaré la película porque me sé me lo sé enterito todo me lo sé no, alcalde todo usted la sobra han reducido la capacidad de la minación de lo que había no señor no señor quiere volverlo a leer por favor evidentemente los 20.000 evidentemente usted miente evidentemente usted miente porque me hablaba de 30.000 a mí no me dirás que miento porque eso me hablaba de 30.000 señor Mateo me lo ha dicho usted bueno hablando me puedo alterar pero te estoy diciendo que usted ha reducido de 20.000 a 20.000 y ahora ya pasamos 20.000 no es lo que tenía sino lo que el arquitecto dice que tendrían que hacer no, no es exactamente lo que está diciendo usted está reduciendo el 50% de lo que antes se la minaba y se lo dice el arquitecto evidentemente ¿dónde lo pone? léalo por favor léalo ¿de 20? pero si su técnico le dice que la nueva la minación son 13.000 con el canal ya antes la minaba más de 20.000 metros cúbicos ¿quién dice que antes la minaba 20.000 metros cúbicos me lo puede decir? usted tiene mire es que al final se lo voy a al final se lo voy a tener que enseñar 19 de julio del 2019 señor Mateos 19 de julio del 2019 en relación a nuestra solicitud de informe indicamos que para el desarrollo de las obras de emergencia interesa conocer si el ayuntamiento entiende que las actuaciones mejoran la situación actual del drenaje de la zona la actuación tiene por objeto resolver la situación de la autovía evitando los problemas de movilidad existentes en los periodos de lluvias intensas y ello sin perjudicar la situación hidráulica sino todo lo contrario mejorando los problemas de inundabilidad de las zonas próximas a la autovía a tal efecto se ha diseñado dos balsas de regulación una de 8.800 en el interior de la zona de enlace y otra en la reforma de la base longitudinal de 5.520 que puede formar ¿Puedo hablar? Sí, sí, puedo hablar Que puede formar parte de una primera fase de ejecutar y esto no este no es el puño de izquierda unidad esto es el puño del ministerio no es de izquierda unidad el volumen que ocupa la inundación sobre la calzada de la autovía es de unos 3.000 metros cúbicos netamente inferior a los nuevos envases a ejecutar con un volumen total de 14.320 ministerio y usted me enseña un papel de izquierda unidad Lo que vamos a hacer es el del ayuntamiento No, el ayuntamiento Los técnicos no hacen estudios de inundabilidad ni hidráulicos señor Mateo Ah, vale Ahora ya los informen nuestros técnicos Señor Mateo que esto es lo que vale Señor Mateo que esto es lo que vale Que me dice los 20.000 metros Acaba de ver acaba de ver toda la población que de 30.000 pasa a que el técnico dice que si puede hacer 20.000 Señor Mateo les ruego que por favor les ruego que por favor nos emplacemos a la contestación La carretera en sí ya no se corte no se inunde Pero claro que no si está en otras balsas señor Mateo por favor si está en otras balsas O sea la solución Hemos ganado dos cosas Mire Míredo desde el Míredo Sea positivo señor Mateo Sea positivo Mire Hemos ganado que la pista no se corta y hemos ganado más capacidad de retención de agua a otra parte Ahora bien usted quiere hacer una elaboración de que si ya se inunda no lo va a ver ¿sabe por qué? La gente cuando voy por la calle me dice qué comparación de antes a ahora y eso es lo que ve la gente Mateo y la campaña de 30.000 de 20.000 y de 15.000 Entonces cuando venga el recurso que le contestan a usted que tengo muchas ganas de verlo porque viene dado del ministerio y no lo que es la Unida entonces hablaremos usted y yo Mire le voy a contar la historia de carreteras con silla que a lo mejor a usted todavía no se lo sabe Ah vale ahora me va a contar una historia Ahora me va a contar una historia Venga un señor un señor Tomás Prieto ¿vale? ¿Y sabe lo que pasó? Que con tal de no tocar el puente que al final han tenido que levantar fue cuando hizo la vaguada de la carretera y al final se dio cuenta que lo que había conseguido era con esa vaguada incrementar la inundabilidad y hacer una balsa de laminación a costa de la demarcación de carretera y por eso se puso esa famosa compuerta esa famosa compuerta ¿sabe usted la compuerta cuántos metros cúbicos alberga? No lo sabe No lo sabe Invénteselo da igual porque luego da igual invénteselo 2000 metros cúbicos 2000 metros pero yo hablo siempre con papeles oficiales señor Mateo Sí, sí los que le interesa Los que le interesa La concuerta de silla que tiene engañado a la población de silla La concuerta de silla tiene un albergue de dos La concuerta haciéndose la foto 2000 metros cúbicos señor Mateo ¿y sabe qué le digo? Que todos los alcaldes del primero al último todos, todos los alcaldes del color que sea nunca nadie ha abierto las compuertas nunca nunca Eso lo sabemos ya todos Nunca Pero ahora porque las compuertas siempre están cerradas Las compuertas y solo albergan 2000 2000 metros cúbicos y arriba en la carretera si coges la demarcación que te dice 3000 luego tenemos por ahí ¿cómo los podíamos denominar? Vamos a decir lumbreras lumbreras porque luego das una patada y salen 16 ingenieros hidráulicos 40 20.000 20.000 papeles papeles los suyos Yo tengo los papeles y tengo la cantidad los papeles y además tengo otra cosa mejor y es la realidad Este es el decreto que usted firmó Sí ¿y sabe lo que les digo? Pero si me lo sé de memoria ¿sabe lo que les digo? Hágame 20.000 aunque antes aunque antes solo aunque antes solo cogía 5000 agave 20.000 ¿y sabe lo que me dicen ellos? Te voy a hacer 17.000 y espérate que me ha hecho algún pajarito que igual hay más pero lo vamos a dejar Mire si pasa usted la historia por la balsa de 70.000 se lo reconoceremos pero en estos momentos No, no, no la actual la actual la actual la actual de momento la actual de 70.000 actual igual se va a tener que igual la próximo pleno se lo voy a le voy a tener que decir Bueno, pero si si usted experimenta supera la laminación con respecto a los 20.000 previos que había yo le voy a felicitar señor alcalde Pero ¿quién dice que hay 20.000 previos? Pero quien lo ha dicho pero otra vez ¿pero usted qué quiere? No, su técnico multival 20.000 veces la misma mentira se va a hacer realidad pero quien dice ahí no dice que hay 20.000 dice que quieren 20.000 Valentín que te lo tienes que comer con patatas hijo mío que ahí no dice que quieren 20.000 Cometelo Valentín Le lo aportaremos otra vez Ya está bien, hombre que aquí a la gente hay que decirle la verdad aquí a la gente hay que decirle la verdad si tiro de historias y si tiro de historias yo creo que aquí más de uno se va esta noche a casa llorando No voy a tirar porque porque si vamos al polígono del PLA que es uno de los principales de los principales polígonos y parcelas que nos tiran el agua abajo y que se hizo con informes en contra técnicos en el año 2004-2005 vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí y luego obras con un papelito que decía que no pasaba nada Partido Popular en Silla Partido Popular en Alcácer y el Partido Socialista en el año 2011 dice yo no recepciono las obras y el Partido Popular cuando llega eso la recepciono yo pero ¿sabe qué le digo? esto se lo voy a dejar a los señores del Partido Popular que les gusta mucho ir a los archivos y que lo lean y que lo miren eso lo dejo para otro día porque aquí hay para todos para todos los colores Señora Sánchez Señora Alcalde Sí Por favor cuando tenga los informes técnicos de todo el comportamiento que han tenido las pluviales en esta última pluja torrencial en todas las dades desde las diferentes perspectivas del Ministerio y de nuestros técnicos y si puede ser de una asesoría de la ingeniería que va dissenyar el plan de evacuación le agrairían que nos hiciera arribar ese informe per escrito con las dades objetivas para poder valorar la situación está claro y ese comportamiento de esa obra nueva ser más rigurosos y objetivos contar con la asesoría externa si es necesaria aprobada por el ple tendrán el nuestro suporte si quieren contractar el ingenier que va dissenyar el plan de evacuación para poder seguir desarrollando en la seua totalidad el plan de evacuación de pluviales del nuestro pueblo porque sí que consideremos que es muy necesaria derivar también que los puestos torrenciales y estos episodios van a ser cada vez más más intensos y con una mayor periodicitad para el cambio climático entonces es obligación nuestra donar suporte a las acciones que puedan canalizar esas aigües contendr-las crear las bases de la minación de todos los proyectos que han estado mostrando en imatges a compromiso que conocemos tanto la tanca de la minación grandota la base de contención que derivaría del canal de la autovía como el proyecto de Tafarrá que es un proyecto evidentemente muy ambicios de más de 20 millones de euros que consistía en sobredimensionar y expropiar una parte del nuestro termo municipal de sopas per Tafarrá que es ahora una sequía muy estretita y que debería hacer allí una obra de grandes dimensions no obstante eso nos animamos a buscar esa solución porque posiblemente será la única manera de adaptarnos al cambio climático y que a esos puentes sobre este tema y nos dará una muy buena noticia que es la delegación de obras del ple edificante de la escuela del Patí que me hubiera agradado que viniera por tramit de urgencia a este plenario donat que ya está que ya ya tenemos tenemos el ple edificante tal complet que que se se tramita y encetada durante la mea etapa de regidora de educación y creo que también es una muy buena noticia que tenemos que compartir hoy en este plenario más que siga en este tor de prex y de preguntas y revisen las latidas eso ya lo tengo claro ya pero el tema de edificante efectivamente l'altre día vaig tener una reunión en presidencia para cosa de un mes aproximadamente después me quedaron la semana pasada diguemme que nos van a dar la delegación de las obras efectivamente me lo dijeron el dilluns y el divendres el dilluns pasado este no el anterior y el divendres ya teníamos la información en secretaría para la delegación de las obras yo creo que es también enhorabona porque ya tenemos todas las obras de las tres escoles que faltaban y ya podemos comenzar a trabajar en un año ya incluso en algún proyecto para el año que ve que se ejecuten tenemos que reunirnos en las asociaciones de los directores en los equipos directivos y en las asociaciones de Paras y Mares también que aporten también ideas porque a lo mejor los proyectos se pueden modificar un poquito solos un poquito y me han venido a trabajar respecto al despago no se despaga tanto señora Sánchez usted vive en la zona cero de Silla y usted lo sabe por lo tanto esa zona cero que es por desgracia era un barranc de gobierno perdón lo que es lo que es la San Rafael y el carrer de San Vicente que tal vez en algún baño entraría algo de agua pero res a ver lo que pasaba solos fa dos años es de este debate que no hubo más que prensa y preguntes un tanto acalorado un tanto acalorado lo que pasa es que se han dicho cosas grues en la seua intervención y mire está claro que este tema a usted le pone nervios lo ha demostrado hoy mismo porque le han preguntado y ha sido como un bo le pone nervios y posiblemente es porque usted es el primer a pesar de que hoy está intentado acusar a la resta de los grupos municipales de intentar politizar este esta problemática probablemente el primer que la ha intentado politizar desde un primer momento aseguró usted usted dos meses abans de las elecciones va anunciar que se anaven a hacer una serie de obras inmediatamente que anaven a resolver definitivamente los problemas de la inundabilidad de Silla y desgraciadamente a pesar de lo que usted ha dicho eso no ha sido así yo le demano que retire parte de las palabras que usted ha dicho así que usted ha dicho que nos alegremos de que Silla se haya podido inundar yo le demano que retire esas palabras de que de que las otras partes nos alegremos de que Silla se haya inundado en estos pasajes que se ve mire en la comisión informativa valen hacer una serie de preguntas en la que usted no está y teniendo en cuenta lo que había ocurrido creo que usted debería haber estado van hacer una serie de preguntas que el tècnic no es puede contestar donat que no tenía la información según nos va decir y nosotros lo creemos ahora hoy usted ha hecho una serie de afirmaciones que lo que yo ahora le pregunto es si usted disposa de información que en la comisión no se va traslladar usted tiene algún informe que diga que el comportamiento hidráulico de la obra de la V31 ha sido mejor y exactamente quién ha sido el comportamiento hidráulico usted tiene ese informe a día de hoy porque el día de la comisión se lo van preguntar y se nos va a decir que no usted sabe si se van abrir los comportamientos que dónaven al Parlamento de Tafarra o no se van abrir ¿o sabe en estos momentos? Porque claro es información que vamos demandar y en aquel momento no se puede contestar Pero en otra parte van preguntar si se había solicitado toda la documentación para la declaración de zona catastrófica se nos va a decir que si ya inicialmente no había entrado en esa declaración pero que sí que había la posibilidad como otros municipios de poder justificar yo le voy preguntar si ya se ha replegado toda esa documentación si ya se ha hecho el informe y si ese informe para justificar la declaración de zona catastrófica de Silla ya está presentado Dito esto quería hacer una serie de observaciones también a todo lo que se ha dicho mire porque ha intentado hacer una acusación al Partido Popular de no sé exactamente qué si vol después lo digo y si no lo dejamos para un otro momento pero va a ser el gobierno 4 y Partido de Silla no este último sino un gobierno 4 y Partido anterior el que estagué durante los años de 1999 a 2003 y de 2003 a 2007 el que va precisamente proyectar todo el plan de evacuación de Pluvials a través de un ingenier Juan Antonio Ramiro que va a hacer toda la redacción del proyecto de evacuación de Pluvials y va a ser el Partido Popular en ese gobierno y está el Partido Popular gobernando la Generalitat Valenciana cuando se va a dar un impulso y una financiación muy importante a ese proyecto y gracias a esa actuación gracias a aquella equip de gobierno y gracias al gobierno del Partido Popular y la Generalitat Valenciana se iniciaron la solución de los problemas de inundabilidad de Silla que efectivamente cuando todos conocimos va a ser muy grave y lo hizo el Partido Popular no dispózando de la alcaldía porque lo importante no era quien tenía la alcaldía lo importante era resolver los problemas de Silla y uno de los problemas más importantes que de Silla es el problema de inundabilidad y esos problemas se van a comenzar a resolver ahí en ese momento cuando se van a comenzar a redactar un plan de evacuación de Proviarios como correspondía en toda una serie de proyectos cuando se van a comenzar a redactar proyectos y cuando se va a buscar la financiación en la Generalitat con más de 9 millones de euros en las primeras fases y se van a comenzar a ejecutar y se van a comenzar a ejecutar está bien gobernando el 4-partido y posteriormente se van a continuar ejecutando está bien ya el Partido Socialista y se continuaba adoptando presupuestariamente los proyectos de vacuación de Proviarios de Silla está bien gobernando el Partido Popular en la Generalitat y ha bien un alcalde del Partido Socialista en Silla pero tenía igual tenía igual porque el Partido Popular lo que quería era resolver los problemas de inundabilidad de Silla ya han sido ustedes los que en más de una ocasión han intentado decir que así no se fea res destacando el Partido Popular en la alcaldía cuando sabe que es absolutamente lo contrario por tanto el que primero ha intentado politizar toda esta situación ha sido usted usted es el que ha intentado politizar esta situación y ahora se pone nervioso se pone nervioso porque a pesar de que usted va promete que se se van a hacer dos obras importantes que se van a suposar la eliminación de la inundabilidad de Silla el problema ha continuado esta vez efectivamente y en eso vamos a estar de acuerdo los problemas haberán sido muy gris si no se hubiera hecho todo lo que se ha hecho en Silla de plan de evacuación de pluviales porque efectivamente esos proyectos y esas obras han dado resultado han dado resultado a pesar de que en caso de la Cebeja que no hay carreres que por momentos se inunden pero se ha notado porque evidentemente esa obra ya se ha anat muy más rápidamente de lo que hubiera pasado si no saben qué es esa obra por tanto esas obras de evacuación de pluviales de dins del casco urbano de Silla han donado resultado claro que sí pero claro precisamente los gobiernos se notan cuando trabajan en presente y en futuro cuando se trabajan consensuando cuando trabajan unidos los grupos y no así tirando en cara a no sé qué a los otros grupos municipales no hay que buscar el consens no hay que buscar el recolzamiento no hay que presentar el proyecto y no hay que buscar la financiación y no hay que reclamar a las administraciones que tienen que hacer las obras y poner la financiación cuando toca y cuando corresponde y es ahora ya desde hace un tiempo que se tenía que haber exigido porque por ejemplo usted va a promete dos meses antes de las elecciones que una actuación que tenía que haber hecho la consellería en el 2019 no se ha hecho y usted ahora nos habla que se va a parar por el COVID no señor se tenía que haber comenzado a haber hecho en el 2019 y en el 2019 no había ningún COVID ningún COVID ni había en el 2020 y ustedes dien que esas obras anaban a resolver el problema del 35% de las áudas que venían de áudas amunt de Picacenti y de Alcácer y esas obras no están fetes y usted debería de haber estado exigiendo que esas obras se habían hecho se han hecho no se han hecho en el 2019 se han hecho en el 2020 no se han hecho en el 2020 pero no es que no se han hecho es que ni siquiera se han licitado el proyecto ahora van a ponerlo en el presupuesto del 2021 sí y que no hay que que se hacen esos proyectos de ejecución de obra y buscar que las administraciones y así para que efectivamente hemos de ir todos los partidos de silla de la mano igual que lo he dicho para otros asuntos a buscar en las diferentes administraciones que estiga gobernando que estiga gobernando para que se resolguen los problemas y no hay que buscar esa financiación para que se fosa el proyecto de tafarra y no decir que al final por mucho que hacemos dejemos caer los brazos dejemos caer los brazos y que es un problema de la natura sí la natura podrá probar más o menos pero si el poble tiene las infraestructuras que necesita al final los problemas se resuelvan y eso se va a comenzar a hacer hace ya 20 años y ahí tenemos que continuar trabajando los problemas se van solucionando pero también se tienen que continuar acabando de resolver esos problemas y habrá que exigir a la administración que facen los sus proyectos cuando además los nuestros técnicos para autorizar que se fuera esa obra para que ustedes ya van a imposar esos condicionantes van a demanar van a demanar que estaguera solicitat a la Confederación Hidrográfica del Xúcar que estaguera l'autorización para poder tirar las aguas al barranc de Tafarra que se tinguera en cuenta que esas actuaciones se tenían que hacer abans que se tinguera en cuenta que esas actuaciones se tenían que hacer abans de hacer las obras porque el barranc de Tafarra de Persil la escorrentía que pasa por allí no tenía espai suficient por tanto como se le iba a tirar ese caudal del barranc de Tafarra que posaban el condicionante que inicialmente se tenía que hacer la obra por parte de la Conselleria que duró de la Avinguda Espioca ya ha sido al revés se ha hecho primero la obra de la UB31 abans d'haver de la Conselleria de la Avinguda Espioca y ese problema está ahí per tant y en positivo y en positivo espero que este tema anemos todos conjuntamente que se trabaja a futuro que se demane un informe y ahí coincide la portadora de Compromís al ingenier que va a hacer el plan de evacuación de pluviales de Silla de aquí de sobre se entén que se deberían de hacer a futuro o que podrían solucionar porque evidentemente aquel plan se va a hacer para 20 años y posiblemente la situación es posible que siga la misma o puede ser que entenga que donadas de circunstancias actuales se pudiera hacer de una otra manera y hacer alguna actuación más porque a pesar de lo que usted dice que ploga lo que ploga cuando ploga algo siempre se va inundar el barran de San Rafael al final de sobres de ingeniería precisamente solucionen los problemas que existen en las poblaciones y a lo mejor hay una serie de aportación de caudales por ejemplo de contenedores que en alguna actuación se podría resolver por tanto y estaremos de acuerdo con lo que ha dicho la portada de compromiso y se insta a que solicitemos un estudio a el ingenier Juan Antonio Ramiro para que pueda actualizar aquel plan de evacuación de pluvial pero si entén que se queda necesaria hacer alguna actuación más y a partir de ahí que se redacten los proyectos y que demanemos la financiación a las diferentes administraciones Muchas gracias Muchas gracias señor Ventura pues más o menos es lo que se está haciendo lo que se está haciendo lo que pasa es que usted está haciendo desde el sofá y yo estoy haciendo desde el carrero todo lo que ustedes no han hecho durante todo el señor alcalde perdóname si 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 señor señor Ventura yo parlan 25 señor Ventura señor Ventura si no parlan 25 minutos para a mí señor Ventura no podré no podré entiendre un diálogo señor Ventura no os fiquen nerviós tranquilices no era yo el nerviós resulta que nerviós es usted mire desde la caireta desde donde usted está se ve todo muy bonito y se hace todo absolutamente todo pero resulta que todo lo que se ha hecho así en seis años lo han hecho en toda la vida en toda la seua historia lo han fet no han fet ninguna obra ni han fet res que mejor ahora es pluvial en silla o han tenido que hacer nosotros eso eso es algo que está ahí dejemos hablar por favor dejemos hablar por favor señor Ventura usted estaba fense grandote y yo no le he dicho res tranquilo me toca a mí ahora hablar usted ha hecho el su speech pues ahora parlo yo respecto a las obras como bien usted sabe y es lo que está dient todos sabén que es lo que li fa falta al poble de silla pero lo sabén desde fa molts años vosotros diuen me a demanar un estudi hidráulico ya n'hi ha si l'altre día vaig poner las facturas que paga este ajuntamiento para que le faci estudiar si ha pagado 339.240 euros yo no me gasto ni un euro o ha todo consellería estudis y en cosas el poble de silla después li costen diners preferís que ho facin els de mes i que els estudis ho facin els professionals i no falta que es demanem nosaltres que també hi ha professionals per ahí en conselleria en demarcació de carreteres i la confederació de l'Àfrica de Xucer i que mos ho facin perquè 339.000 euros que es gastaren en 6 deberes que ara el poble i el que n'hi ha cada vegada són primers d'auia i mentre jo siga alcalde treballaré de valent perquè cada vegada n'hi ha més senzill hidràuliques i que s'inundi menos ja li vaig a contestar tot el que estava comentant abans perquè m'ha fet una sèrie de preguntes s'ha tirat 22 minuts parlant però preguntes n'ha fet dos o tres mire vostè l'informe de l'AUV31 com vostè comprendrà ni el tinc jo ni el té ningú el comportament de l'AUIA el comportament de l'AUIA n'hi ha un estudi hidràulic que és el que n'hi ha el que varen fer en el seu dia els arquitectes o els ingeniers els ingeniers de Confederació Tràfica del Xucer perdó estos varen ser de de marcació de carreteres n'hi ha un estudi hidràulic i ara el que podem fer és veure com s'han comportat l'AUIA jo soc el primer que m'agradaria com s'ha comportat l'AUIA i si podem ahorrar-nos dos o tres mil metres cúbics o quatre mil o cinc mil i que se comporti millor l'AUIA millor per a tots i això seran els que no entren a silla si jo estic d'acord crec que tots estem en el mateix però Tanya no tinc més informació que vostè senyor Ventura tinc exactament la mateixa la part que jo parli sempre en datos que són els que tinc i els que llisc no com a altres persones respecte a la gestió de les comportes mire les comportes que n'hi ha ara AUIA a baix en el canal que va a fer demarcació de carreteres aquestes últimes perquè les obres consistien en una base i en un canal i aquest canal té és que és complicat bueno vaig a intentar explicar-li quan venen les AUIA de Picacent i Alcàcer antes directament anaven o dalt de la carretera o baix en el que dia abans que era l'embalse que són 2.000 metres cúbics ara ixa AUIA se'n va directament a un canal ja ho he dit abans se'n va a un canal i se'n va a una base que sumen al rededor de 100.000 metres cúbics ixa ixa base ixa canal desauien segons nosaltres buigam o bé a tafarra o bé directament la tirem avui a baix perquè l'albufera per l'avenguda de Picacent li vinc a dir que la gestió de la comporta la seguim tenim nosaltres l'Ajuntament de Silla la famosa comporta de l'Ajuntament de Silla la gestió la tenim nosaltres i la gestió de lo que és l'obra nova de demarcació de carreteres ixa gestió la té demarcació de carreteres ixa gestió és una de les coses que vull demanar-li jo a demarcació de carreteres que mos la donen per què? perquè quan estàs ahí de primera mà saps en tot moment si pots anar desauien més o menys segons la intensitat d'aula si para o no para potser vostès no estan entenent la jerga que estic utilitzant però funciona així les comportes s'aubri les comportes se tanquen segons la intensitat d'aula però per això és una cosa complicada és una cosa molt tècnic però sí que li vaig demanar demarcació de carreteres que m'adone el que és la gestió de la UIA de Tafarra en este cas del canal que va o a Tafarra o ve per a la bufera de Silla m'agradaria que mos el deixara a l'Ajuntament de Silla i això li he demanat una reunió per a demanar-li-ho més coses és una catastròfica no? estava comentant-me senyor Ventura això s'ha agradat a tots i torna a dir-ho vostè diu que retire no retire de la forma que estan ficant-se vostès després de veure l'episodi de Plutx que va ser tremendo en totes les poblacions d'alredor i en Silla i me reitero en el que dic que si ja s'ha comportat amb ningun poble de tota la comarca en tota l'Auia que caigui i vostès estan ficant-se aixina torna a repetir que més d'un li agradaria que no es comportaran aixina i ho dic i no us retire i ho dic és que pareix que sigui aixina perquè mire estan demanant zona catastròfica zona catastròfica l'ha demanat al Mossafes en 10 milions d'euros de mal l'ha demanat al Mossafes en 150 vehicles tan particulars com de la factoria l'ha demanat a Benifalló en 630 litres que caigueren per metro quadrat perquè hui encara estaven netejant els carrers hui parla jo amb l'alcaldessa hui zona catastròfica l'està demanant Beniparrei i no sé si li la donaran perquè Beniparrei no té el mal que tenen les altres poblacions en un polígono que li se va desbordar el barranc que per cert el record de vostès es desbordaren dos barrancs el de Picassent i el de Beniparrei l'alcalde de Beniparrei Boro que és amic meu un bon tipus em digui Vicent tinc 62 anys crec que em va dir i no havia vist mai desbordat el barranc perquè es facin una idea de la magnitud i vostès ho venen així com si fora en una pluja normal i que s'haverà quedat l'aula en Sant Rafael doncs mira va ser una pluja tremenda quan es van desbordar dos barrancs que mai s'havien desbordat des de fa un muntó d'anys i no sé si hauran vist les imatges que les poden vore per internet i si hi aguantar com ninguna perquè les obres estan ben fetes i continuarem fent-les bé i vostès li contesta la pregunta de de zona catastròfica zona catastròfica si hi ha xer vostès saben quins requisistes que tindre per a que se tiga declarat zona catastròfica una població vostès ho saben per ser declarada zona catastròfica una població com a mínim tens que tindre i acreditar que el 3% de la quantia consignada en el capítol de pressupostos relatius a gastos corrents en bens i serveis en este cas la població de Silla té 3.864.983 de l'any 2020 el 3% que és al voltant de 115.000 117.000 euros tens que tindre-los en mal això per demanar-li a l'Estat que per favor si et declara zona catastròfica ja li dic que aquest matí està parlant de la tècnica perquè li vaig demanar que em fera un informe igual que la senyora de compromís li vam dir que ens fera un informe que ens avalúi tots els danys no és passats ni és presents sinó els futurs perquè les goteres també li he dit que les fiquen les d'escoles i tot això i segurament no arribem ni a la meitat de lo que se declararia o podrien dir que ens declararem zona catastròfica per tant no siguin tant catastrofistes si que és d'haver fer mal però per favor què anem a fer pues el govern en este cas no sé si sabrán que n'hi ha una resolució del dia 3 de setembre del 2020 que haut la conselleria que diu els municipis afectats en el temporal de lluvia que se refiere a aquest acuerdo són els municipis de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baja de la provincia de València ells diuen que la Ribera Alta i la Ribera Baixa són els que han segut realment que han tingut en este cas han segut molt afectats però també ens donen peu a nosaltres perquè ens diuen així com els municipis que justifiquen d'aixa afecció mediante la presentació d'un informe de l'amplitud del fenòmeto meteorològico en d'aixa afecció cosa que sí tingueren 180 seré litros per metro quadrat que no és poquet per causa de la lluvia poden encontrar-se aguas abaixo de la zona d'afecció al temporal què vol dir això? que gràcies i tenim sort que encara que no tinguem no siguin zona catastròfica segurament perquè no arribem a aquesta quantitat perquè estem al que ja ho ha comentat sí que podrem demanar l'ajuda a conselleria perquè primera sí que han sigut afectats i segon perquè estem en la zona d'afecció encontrar-nos a ulles a baix del temporal estem a ulles a baix de la per exemple de la musafes en este cas de la ribera de la ribera baixa per tant sí que vos tenim que dir que tenim una bona notícia que tenim 45 dies per a reclamar ixos d'anys i jo crec que el poble de Silla tots els d'anys que ha tingut podrà reparar-los en diners de conselleria respecte a la zona catastròfica quan em comentaren l'altre dia que preguntaren a la comissió informativa si Silla era dominar zona catastròfica la veritat és que jo dic ja sé per on va el tema perquè perquè si ja siga zona catastròfica vol dir que els pobles del voltant havien d'haver desaparegut Sollana Albusafes Benifalló haurien desaparegut entonces i volien que vostès volien que això fora zona catastròfica no és zona catastròfica no és zona catastròfica jo no sé si m'ha deixat alguna pregunta perquè vostè ha fet ha estat vint i pico minuts parlant de tot un poc d'acord però jo crec que les preguntes que vostè ha realitzat jo les he contestat n'hi ha alguna pregunta que haig de fer que no li haig de contestar senyor Ventura Sí, simplement li volia pregar que no posa paraules a la meva boca que jo no he dit perquè jo no he dit ni havent dit mai que volia que sí ja fora declarar zona catastròfica entre altres coses el Partit Popular no disposa dels informes que li fan els tècnics i el que tenen que fer és en les comissions informatives a les que vostè mos convoca ja que vostès no són capaços de durmos la informació directament que és lo que deurien haver fet i se deurien de haver presentat vostè com a alcalde allí a explicar què és lo que havia passat varen preguntar vosaltres en la comissió si existien informes per a poder declarar la zona catastròfica en cas de que els informes avalen esa situació però vosaltres no tenim tots els informes de tots els anys que s'han produït ni la valoració per això estan els tècnics que tenen que fer jo no ho tinc tampoc senyor Ventura jo no ho tinc senyor Ventura no ho tinc vostè no té els informes des d'anys que s'han fet que n'hi han ensenyat no li ho estic diguent senyor Ventura no ho ha entès i entonces és lo que no falta senyor Ventura lo que li he dit és lo que falta me deixa parlar ara que estava parlant jo me deixa parlar per favor me deixa parlar si vostè diu si vostè diu que no té els informes com és capaç de saber si en si ja o no n'hi ha d'anys suficients per a que se considere zona catastròfica o no perquè si això depèn d'un import resulta que algú haurà tindrà que dir quan jo parli vostè no escoltà bé vostè no sentit que jo li he dit que clar que escolti vostè no escolti què he dit que aquest matí he parlat en la tècnica que està fent els informes i vostè no escoltà senyor Ventura que jo tampoc tinc i que jo tampoc tinc és quanta quantitat ha sigut la que ha fet de mal l'auia en silla correcte i jo el que he dit és que aquest matí he quitat la tècnica que està fent l'informe que el tenia ja quasi acabat i aquesta senyora el que me diu a mi és que no arriba a aquesta quantitat i ja està és el que estava dient però no però aquest matí no el dimarts de la comissió informativa és que vostè no, no però vostè escoltem un moment a mi ara per favor vostè ens acaba d'acusar a vosaltres que en la comissió i que volem que silla s'hagués a declarar zona catastròfica que volíem que això fos aixina i no és de veres i no és de veres varen preguntar varen preguntar si s'havia fet una valoració de danys i se'ns va dir que s'estava replegant la informació per fer aquesta valoració de danys i este matí segons vostè acaba de dir ara mateixa és quan hem sabut que silla no arriba a aquesta valoració de danys per tant no intenti no intenti posar no intenti posar paraules en la nostra boca que no que no que no havent dit per tant senyor Ventura sap quantes vegades ha sigut declarada silla catastròfica saps quantes vegades silla ha sigut declarada zona catastròfica gràcies ens alegrem que efectivament no hagin patit els danys necessaris per a poder declarar zona catastròfica però en qualsevol cas que era el que vam demanar a la comissió i aquest informe es tenia que fer perquè efectivament a part de les ajudes que puga donar l'Estat per a que es declari zona catastròfica n'hi ha altres ajudes n'hi ha altres ajudes com els ajudes que normalment treu l'administració autonòmica en este cas la Generalitat i que ens alegrem que siga aixina i als quals se puguem acollir però per això tindríem que tindre l'informe corresponent i ja varem plantejar també en comissió de la... Ventura, no va faltar que vinga vostè demanar no, però senyor Ventura no, ja està és que repetir les coses mil vegades l'informe i se l'ha demanat per a escrit la senyora Sánchez i se l'informe l'he demanat jo el dilluns anterior i estan fent-lo i ja està i quan el tinguem fet doncs el passarem la primera la senyora Sánchez que és la que l'ha demanat la senyora Sánchez li se passarà per a escrit i a vostè també però que nosaltres a senzilla jo crec que tots remem en la mateixa direcció qualsevol euro que es puga a taure de les... de tots els estaments superions supermunicipals que vos pugen donar ixos diners per a... per a... per a cobrir ixos gastos anem a demanar-los i ja està passa res però vostè torna una altra vegada tenia que haver donat explicacions de què de què explicacions de què de què si no n'hi havia res de què és que estem fent estem matant mosques acanonades i sabem per què perquè ens no es vaixer la xua no es vaixer bé ni a vostè ni al senyor Mateos es vaixer la xua bé perquè vostè estan acostumbrats a per les xarxes socials crear mal ambient quan realment no existís i jo el que es demanaria per favor és que a la gent no la mereixen siguen més elegants no la mereixen quan hi hagués un problema de veres no se riga senyor Ventura no se riga clar que me riga no se riga perquè generar no generar no generar no generar que les xarxes socials és greu no que vostè molt dia que no de les xarxes socials és greu no generar dubtes no 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 generar dubtes a la gent generar dubtes a la gent crear port dir mentires això no ajuda senyor Ventura li vaig a dir una cosa li vaig a dir des de des de la sinceritat a mi m'agradaria un partit popular fort a mi m'agradaria un partit popular que fora sensat un partit popular que realment fora una posició forta perquè si vostè és fort si vostè és fort jo seré fort el poble de silla serà fort jo el partit popular que estic mirant ara no és el que vull jo no soc ningú per a dir-li qui és què ha de fer vostè però li dic que s'està equivocant s'està equivocant perquè sembrar dubtes sembrar port i dir mentires això no ajuda el poble de silla això no ajuda el poble de silla el partit popular no diguem ninguna mentira ni en privat ni públicament ni a les regs socials que li quede ben clar sí que les diu sí bueno una pregunta més probablement el que mentís és vostè se li ha vist el raó no tinc la tinc me conec tot el món senyor Ventura me conec tot el món i ho saben dos mesos abans de les eleccions vostè dia que anaven a fer-se unes obres de manera immediata i se pregunta de manera immediata i que s'anava a resoldre la inundabilitat de silla i se va ser la seva afirmació dos mesos abans de les eleccions i per això ara està com està i per això vull que va home que va jo estic avui supercontent i ho dic alt i clar estic orgullós de les obres fetes en silla estic content i no sap ni imaginar i li vaig a dir una cosa que crec que ho ha comentat en els companys en alguna quatra ocasió mireu el dia el dia de la pluja ja que estem així sense vissar ja són les doti i mitja el dia de la pluja si li di la veritat quan estava allí el món se me caía la veritat estava estava trencat trencat de vore que realment la rambla la rambla el que és en Rafael estava inundant-se i no es podia fer absolutament res duia dos hores ploent duia en cent i pico litros i no es podia fer absolutament res i estava desfet però li vaig a dir una altra cosa encara que no quede políticament correcte quan després venen a casa i vaig a veure totes les destrosses que havia fet en les poblacions al voltant que s'havien esbarrant s'havien desbordat que les infraestructures havien funcionat de categoria perquè el poble sols el que és la rambla s'havia omplit i ja li dic que en una hora ja no quedava absolutament res estava content és de veres vaig a per davant en tota la pena del món per als comerços que li haig entrat a l'àvia però no és res comparat amb el que abans entrava absolutament res i després de veure com vostès anaven donant bombo per les xarxes socials i per el carrer preguntant als comercials punxant amunt i avall que després em diuen a mi vergonya en fer a mi de lo que m'estaven dient de lo que n'hi havia abans de lo que n'hi ha ara per tant per això quan estic jo parlant sé de lo que estic parlant perquè jo lo que es demana és un poquet d'altura de mires i lo que es demana és que quan vagin per ahí siguen seriosos parlen en datos i si és de veres que alguna vegada fem algo mal pues ho denuncien però no per sistema però bueno això de cadascú que faig la seva política i el test ficarà cadascú en el seu puesto no hi ha ningun problema jo estic en el seu vale alguna cosa més o ja se n'anem jo vaig a veure auia tu aquí tinc la boca seca vale el del técnico o quieres que te venga con el del tío Pepe el del tío Pepe el del tío Pepe no vale chaval vale el del ingeniero venga a partir de la noche a totes hasta luego hasta luego adiós el del tío Pepe